Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a este rojo y blanco programa Hoy partidazo a la vista y con nosotros está Javi, Peter, Jesús, bienvenidos chicos Buenas chicos Muy buenas Y una incorporación nueva también que vendrá dentro de poquito que es Neme Que no sé dónde está, si estará durmiendo la siesta, no sabemos Neme está que no contesta a Guasa chicos Tendrá que aparecer en cualquier momento porque es el que nos enseña los partidos en directo Así que veremos a ver qué pasa Dicho y hecho chicos, falta nada, faltan 25 minutos aproximadamente para que empiece el partidazo Un partidazo que da mucho, mucho, mucho miedo ¡Ojo Jesús! ¡Ojo Jesús! Un saludo para Jesús Barra Baja Medina, que no sabemos quién es, pero muchas gracias desde aquí ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y bueno, ahora que hay suscripciones aquí, muchas suscripciones estoy viendo Chicos, al descanso del partido, sorteamos camiseta de la Leti Retro, ¿vale? Entre todos los suscriptores del canal, así que ya sabéis chicos Antes de que termine la primera parte, quiero ver muchas suscripciones ahí, ahí, para ver si os toca ¡Hijo! ¡Le han subido los puntos, los cholitos al sorteo! Eh, no Se han subido por narices, está a 35.000 No voy a poder participar en el sorteo Chicos, ¿quién me regaló una suscripción? Yo no lo he subido, eh Pues lo ha tocado, lo ha toqueteado Pau Lo ha toqueteado Pau, qué perro Chicos, regalame suscripciones, perros ¡Sorteo 35.000! ¡Míralo! ¡Lo he subido! ¡Lo he subido! Pau, voy a por ti, te lo juro Eh, solo voy a decir una cosa, Javi Solo voy a decir una cosa, Javi Eh, va a haber un... un... un pronóstico Vamos a lanzar una... un... una predicción La primera parte Solo te digo eso, Javi Vaya, los puntitos, ¿dónde van? Solo te digo eso Puedes ganarte una camiseta con las predicciones ¿Dónde van los puntitos? O perderlo todo ¡Qué presentes son muy chulitos! ¡Lo voy a perder todo! Regaladme a mí, dice Steven Déjenme... Muy buenas a todos, Pepe y yo, Steven, Estancito, grande, chicos Gracias por estar aquí con nosotros, un día más Un día más Y a todos los que nos estéis viendo, muchísimas gracias Y vamos a... vamos a contarle el once Vamos a contarle el once porque se vienen cositas ¿Lo contamos ya o hacemos antes de nada Un poco... recapitulación del partido que se viene? Es por dejar el once un poco más Pues si está Neme, que sé que a Neme le gusta Decirle al entrenador Esperamos Sé que a Neme le emociona al entrenador Me parece bien Pepe y yo dice ya el once O sea, yo creo que es mejor... es verdad Vamos a contar los jugadores que hay en el once Y luego contamos quiénes están ahí ¿Por qué están ahí? ¿Quiénes están? Exacto Vale, pues cuando tú me digas arranco Arranco el partido Arranco el motor, lo tengo encendido Cuando tú quieras le doy al pedal Venga ¡Chicos! Partido vital por agarrarnos A intentar ganar la liga Arrancamos con este once titular En portería Nuestro Dios El muro Que todo lo para, chicos Don Jan o Black Línea de cuatro abajo Ningún debutante, chicos Banda derecha para Sime Bresalico Contra de la zaga Para don José María Jiménez Y... Calladito Zavich ¡Gan! Izquierda Para Mario El guapo Hermoso ¡Gan! Centro del campo Centro del campo Con mucho picante Picante porque hay un señor Que se llama Rodrigo de Paul Chicos Acompañado de nuestro capitán Sí, chicos Nuestro capitán El que pone los huevos en cada partido Y sufre esta camiseta Y estos colores Don Coque Resurrección ¡Banda izquierda! Para un tal Le Maradona No sé si lo conocéis ¡Banda derecha! Para un señor que le queda todo bien El pelo por aquí Se lo tinta por allí Se hace una raya Es Jesucristo Superstar Y se llama Corrasco ¡Viva! Tenemos A un menino Que hoy, chicos Se va a sacar el trasto Por el camp No iba a hacer Me llamo Joao Félix, chicos Y En punta El nueve El uruguaso El que viene con ganas De morder El pistolero Luis Suárez ¡Vamos! ¡Vamos! Y ese es el once, chicos Y entrenador ¡El entrenador! Que siempre va de negro Peter Peter, va pa' ti Siempre va de negro Y cada día lo queremos Un poquito más Se llama Solo ¡Qué, Pablo! ¡Solo! ¡Simeone! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo de agua, chicos Que estoy con el COVID Os recuerdo Ya está, ¿no? Ya has dado tú Lo que tienes que dar hoy, ¿no? De hecho, yo me voy Acabas de contagiar A Mediomurcia Gracias, Javi Por esa voz Estoy en el jean Estoy en el jean Contaja el pueblo Porque son todos viejos Y toda la casca, seguro A tomar por culo Te has cargado a la mitad A la mierda Javi, me cago la madre A la mierda, mi pueblo A la mierda, mi pueblo A la mierda, mi pueblo A la mierda ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal es el once? Buenas tardes Mago Que se se ve Grande, chicos Se puede Así que Le acaban de calzar Un mute A Javi Hostia Hostia El Jesucristo Javi Calladito Calladito No hemos visto el once No hemos visto el once Del Barça Pero Javi No sale hoy, ¿no? No No sale El lateral derecho Del Barça, Javi No, no sale Hay que aprovechar Que ahora Javi No puede cascársela Hoy se gana Hoy se gana Hoy vamos a salir A por todas Porque además Es un partido Bastante Es un partido Bastante importante Ya no solo a nivel A nivel liga Sino a nivel ya emocional ¿No? Yo creo que La temporada La temporada No sé si opinéis Lo mismo Pasa hoy por aquí Es engancharnos A los puestos De Champions Yo Javi se ha venido Un poco arriba Con el tema De engancharnos A la liga Creo que la liga El tren del hype Se nos fue hace Unas jornadas Pero Por lo menos Asegurar Champions Asegurar Champions Nuestros amigos Del Sevilla Siguen dejándose Puntos Por el camino Lopetegui Ya no es tan Maravilloso Y Tenemos que engancharnos Ahí El Betis Está muy fuerte Y viene el Barça Villarreal Real Sociedad Reando Y nos tenemos que enganchar Ahí a los cuatro puestos De arriba Como sea El Grogu Sí El Grogu Hoy tenemos aquí La fuerza Y la fuerza nos acompaña Como dirían El Baby Yoda Que por cierto chicos Voy a hacerle una camiseta A la Leti Al Baby Yoda Que tengo ahí atrás Igual en los próximos directos Aparece con la camiseta La Leti Y nada chicos Es el mini profe Ortega El mini profe Ortega Sí Eh Jesús ¿Qué opinas tú del partido? Eh ¿Qué crees que va a pasar hoy en el partido? Se va a ganar fácil Difícil Va a estar igualado Uy Espérate Que estás Que estás silenciado Espérate Espérate Ah vale Sí Vale No No te escuchamos Jesús Bueno chicos Pues la verdad es que el partido Me parece que va a estar muy bien Espero que el Cholo Y saca todo el equipo No se te escucha Jesús Va a estar muy reñido esto Hola Perdón Está mute Ha sido buenísimo Javi ha sido muy bueno El El doblaje El doblaje de Javi Buenas tardes Nautilus Esa gente del chat A darlo todo hoy Que por cierto Vamos a lanzar la predicción ¿No? ¿O qué? Esperamos un poco más Vamos a esperar Vamos a esperar ¿Cuánto puedo? ¿Cuándo puedo hablar? Vamos a esperar un poco más ¿Cuándo puedo hablar? ¿Cuándo puedo hablar? Si ya se ha hablado No habla Jesús No habla Jesús Perdón Estancito No sabemos No es el M Igual el mute era para Jesús Grande Javi Grande Javi A ganar hoy Claro que sí Vamos Voy a ganar Vamos Alfredo Gómez ha lanzado otro mute ¿Eh? A Jesús Bueno Jesús Hoy no hablas Decid vuestras porras El que aciertes lleva a Sub No Sub no se lleva a cofre Pau cabrón Se lleva a cofre Se lleva a cofre Pero Pero hoy no Hoy no vamos a regalar Hoy vamos a regalar Camiseta al Atleti El descanso Una camiseta Una camiseta Retro Retro Tengo una por aquí Además chicos Una camiseta Como esta O bueno Hay varias elecciones Ya para el ganador Ya que pueda elegir La que quiera Yo me elegí esta en su día Y la verdad que Espectacular Así que nada chicos Al descanso Camiseta retro ¿Vale? Para suscriptores Ya sabéis Oh mamá Creo que este va a ser El mejor momento del partido Con Javi muteado O sea Es un placer Inconmesurable Tío Esta llegará Yo no quiero cofres Yo no sé abrirlos Prefiero unos pantalones vaqueros Que la bandera Otilus La próxima que vayamos Al Camp Nou Voy a ir con la bandera Del águila imperial Como me gustan Las camisetas Contritos de películas Gustas Le gusta Steven Le gusta esa bandera Por allí Esas camisetas Además ¿Tú acuerdas Peter? El año aquel Que sacaban camisetas De películas De dos policías rebeldes Fanboy Dos rubias De pelo de pecho ¿No? Sí, sí Made in Enrique Cerezo Sí, sí Faltaba la de Gepetto Scarface ¿Qué te pasa Javi? ¿Qué te pasa? No, todavía no Aguanta un poquito más Si tú has entrado solo Para decir alineación Luego ya el resto del partido Ya está Ya te puedes callar Exacto Está callado El que sí que está callado Y no quiere Es Jesús Es Jesús Jesús quiere hablar Pero no hay manera Pues nada Pues nada Peter Hoy tú y yo Solo en el directo Nada a mí Que no me gusta hablar ¿Sabes? Bueno ¿Qué os parece Nuestro amigo Xavi Hernández Y su ADN Barça Valencia cero Real Sociedad cero Ojo ¿Ha terminado ya? Sí Acaba de finiquitar el partido ¡Puedo hablar! ¡Puedo hablar! ¡Manda permiso! Han empatado a cero chicos Han empatado a cero Y algunos Le han volado a Napia No sé Hay uno de Valencia Sangrando como Un guarnaco Césped lover Xavi es césped lover Y la verdad que A ver Sí que es verdad Que las declaraciones de Xavi Fueron hace mucho tiempo Mucho tiempo Mira mira Me cago en Pau Y me parece a mí Que Xavi Claro en ese momento Lo que dice el Cholo Xavi no ha estado En el puesto Donde está Donde está ahora ¿No? De entrenador Verdad que era muy buen Futbolista Todo lo que tú quieras Pero ahora demuestra Que eres buen entrenador También ¿No? Y que Es un poco Esta mañana He hecho un tiktok Hablando sobre el tema Y También influye mucho Los jugadores Que tengas Claro Los que tienen Messi Xavi Iniesta Era muy fácil ¿No? Era muy fácil Y con ese equipo Claro A mí me gustaría Ver a Xavi Que haga un Barça Con el equipo Que tiene ahora mismo Y que Jugué de esa manera A ver si es posible Jesús Yo no sé si es que ¿Qué está pasando lo mal Está ahí el pobre Tío Bueno para los que no sepáis Hemos contratado a Jesús Para que haga El lenguaje de símbolos ¿Sabéis? Claro Para los sordos Lo tenemos ahí Para los sordos A ver Un saludo Para Javier 16 Que tiene un canal De Twitch Padre Mira Whatsapp Así Así Casi todo el partido Ahí Uy Y Jesús Escribiendo Uy Ahí en un papel Uy ¿Y se viene ¿Te imaginas? Ah Bueno chicos Adry tiene muteado Adry Chicos ¿Qué porra tenéis para hoy? Venga va Porritas Porritas Peter ¿Cuánto? Uy Mamá Yo creo que hoy va a ser Un partido clave Homenaje a Luis Suárez Lucho tiene que mojar Eso está claro Yo apuesto por el 1-3 1-3 1-3 Y hoy es el partido Épico Antológico De Joao Cuidado Joao Que ya van cuatro Que llevo diciendo lo mismo No me ha agradado Ahora me escucháis ¡Hombre! Ahora Por fin Gracias Ayer hubo un mensaje Claro del Cholo A Joao Félix El año pasado Fue en la zona Suárez Y surgió Creo que el mensaje De hoy a Joao Si él lo quiere coger Es su partido Y no eres el único Que ve muchos goles Porque veo por ahí Lorey Un 3-2 a favor de Aleti También Stimen Nos dice un 0-3 Vais con un porro todos Yo digo un 1-2 Un 1-2 Y partido Que vamos a ganar En el último momento Ya te aviso yo Pero va a ser un partido Que vamos a estar Aquí Aquí todo el rato Vaya 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 0-1 0-2 0-2 Jesús ¿Tú qué dices? 1-4 Pues Yo digo que 0-1 0-1 para Aleti 0-5 Alfredo se ha sentado en la tarta Alfredo se ha sentado en la tarta No, pero Pau Pau va drogadicto por la vida Tú, Adri, ¿cuánto dices? Mira, yo iba a decir 1-3 Pero qué pesado Qué pesado No me van a meter 4 Estoy con Pepe y Pepe y yo 1-3 Me mola Me mola ese resultado No, no os preocupes Porque entre que Neme no aparece Y nos está diciendo eso Neme acaba de decir Se me están empezando a poner los huevos de corbata Neme dice Bitboy 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 Manolillo, buenas Manolillo, buenas tardes A tope Nervioso Con ganas Con ganas ¿Estáis nerviosos, chicos? Mucho 10 días sin Aleti Este es prohibido En la constitución El Atlético Madre Que jugar cada 3 días No podemos estar 10 días sin Aleti Qué mierda Opinión del partido Vamos a dejar Es verdad, esperad un momento Vamos a dejar que Jesús habla Porque el pobre se ha tirado media hora sin hablar He dicho vámonos todos Yo pensaba que me escuchabais Y no me estabais escuchando Y hasta que no me has preguntado Qué opinaba del partido No nos hemos dado cuenta Ninguno Bueno, a lo que íbamos Bueno, la suscripción De regalo Que lo dije antes Pero no me habéis escuchado Para ver si Nos sirve de suerte Ganamos hoy al Barcelona Es un partido importante Muy importante Porque Ambos equipos Nos estamos jugando a entrar en Champions Y Ninguno de los dos Tiene intenciones de quedarse fuera Eso está claro Y Para mí este partido Yo diría que Son más de 3 puntos Son 6 puntos en juego Y por eso es la importancia De este partido Porque no No solo son los 3 puntos Que puedes ganar tú Son los 3 Que deja de ganar Tu rival directo Que al fin y al cabo Te pueden dar Una ventaja Mucho mayor Así que Hoy es un partido Donde tenemos mucho en juego El Barça Viene de un mal momento Pero está mejorando Nosotros Con el día del Valencia Hemos mejorado La segunda parte Sobre todo Y vamos a ver hoy Si de verdad Somos el Atleti De la segunda parte Del Valencia O el de la primera parte Vamos a ver Qué atleti nos encontramos Además que el Barça Es un rival Con el que vamos a jugarnos La Champions A priori Si todo va a ser Como estamos viendo Vamos a jugarnos Ese segundo Tercer Cuarto puesto Que parece que Está más preto De lo que nos imaginábamos A principio de temporada Entonces Partido Como tú dices Más serio De lo que parece Cuando tenemos Acachondeo Partido hay que salir A ganar No podemos esperarlo Porque aunque sea Un Barça Que no viene bien No olvidemos que es un Barça Que es el Barça Perdón Y que nos va a poner Las cosas más difíciles De lo que igual Nos imaginamos A día de hoy Así que No sé qué opinas Pero vaya Como dice Nautilus El gol La verás Ganando en el Carnot Lo tendríamos también A favor Entonces Son Son muchas Cositas Que hoy Puede empezar A Aliviar un poco Los malos resultados Que estamos teniendo En el último Mes y medio Yo creo que Al final En mes de diciembre Ha sido Fatal Para Atleti Yo creo que A excepción del partido Contra el Rayo A primeros de año Y El día 2 De enero Y el de Copa Rey Contra Rayo Majadonda Los resultados Pues No han sido Ideales Entonces creo que Al final Es el momento De empezar A tomar El pulso A la A la competición Y empezar A afincarnos El opuesto Champion Como os decía Neme Buenos días Buenas Buenas Neme Good morning Buenas Neme ¿Qué pasa? Ha entrado Ha entrado Como un ninja El Neme Ha aparecido ahí Ha hecho un carrasco Ahora me ves Ahora me ves Además que lo he visto Hace así en plan De despertarme ¿Qué tal Neme? ¿Cómo estás? Bien Bien Es que había tenido Un percate con el coche Nada malo He pinchado ruedas Pero por eso Se ha llevado alguien Por el medio Ha pisado el cuello Un ratón Le ha pisado el cuello Un ratón Por eso me ha llevado Eso es bueno Que pasen cosas malas Antes del partido Después del partido No me loco Mira Neme Pártete cinco rodillas Pártete las rodillas Si quieres Neme Pero antes del partido Claro, claro Neme Porrita para hoy Va que hemos dicho Todos menos tú Uff Partido difícil Ojalá ganáramos Macho Pero empate A uno Empate Empate a uno Así no Neme Así no Neme Que no Mira Porque no por ese partido No te he echado de aquí Que veníamos Que estábamos a tope Tío Estábamos a tope Uno ¿Qué resultado Habías dicho tú Peter? Uno Tres Como todo el chat Como todo el chat ¿Cuál que Adri No? Solo meto todo el mundo ahí Tres goles de Lucho Y dos de Joao Feliz Dos de Va, va, va Mira Peter Si pasa eso No quiero Que hoy me deis la coña Con Joao Feliz Porque como empieza a hacer Mierdes de partido Y le empiece A hatear Que coste Que antes de empezar Todo me ha apoyado Jaao Feliz Pero que corra Chat Como pase lo que ha dicho Peter Que sea uno o tres Con dos de Joao y uno de Suárez Regalo tres o cuatro suscripciones Ahí lo dejo Oh mamá Ahí lo dejo Me calenté Mira lo que dice Alfredo Gómez Dice Todos con barba y descuidados Parece un grupo revolucionario Sandinista Nicaragüense Descuidado yo Por favor Pero sabes que lo más gracioso de todo Que seguro que los que estéis en el chat Sois todos Estéis todos con barba y descuidados también Mira yo os voy a decir una cosa Me pongo una mano Reconozcamos Que la moda de la barba A los que somos vagos y perezosos Nos ha venido bien Muy bien Muy bien Y los que no tenemos pelo también Porque es una manera de Tapa la cara Para tapar la cara Claro, claro, claro Es el maquillaje de los hombres La barba dice Exacto Eso y la mascarilla Está ayudando a mucha gente Yo que lo único que tengo Bonicoso en los ojos Ahí me sirve Yo le pongo la mascarilla Le pongo un gorro Que solo es que se vea esto Y eres para Brad Pitt Yo te lo juro Yo voy por la calle Y me siento guapo Y todo digo Yo digo Que algunas relaciones Han empezado durante la pandemia Y cuando haya Quitada de mascarillas Va a haber problemas No, no, ponte la Ponte la mejor Ponte la mejor Va a haber alguno Y que apaga la luz Esos cuatro años más Con mascarilla De momento Hostia Escúchame Fue a broma Yo he visto vídeos He llegado a la conclusión Que la gente es fea De nariz para abajo La gente empeora De nariz para abajo Es una realidad Escucha Javi Yo conocí un chaval Con barba Se quitó la barba Y te lo juro Que porque me enseñó el DNI Si no, pensé que no era él Yo llevo sin quitarme la barba Sin quitarme la barba Desde eso Lo que cambiaba O sea, tenía la barbilla Aquí Te lo juro, tío No parece lo mismo Jerry Buenas tardes People Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No lo hemos dicho ¿Me habéis silenciado? Neme Neme Gerardo Piqué Gerardo Piqué Un tal Jordi Alba El enano Frenkie de John Busquets Y P. Guazales Que es mi primo En el centro del campo Gabi en un extremo Adama Traoré Cuidado con este tío Adama Traoré Para mí es un fichajazo En el otro Y Fernando Torres Digo Ferran Torres Arriba De punta Esa es la alineación Tengo ganas de ver Un córner Adama Estefan Savit Escúchame Duelo de brazacos Ahí Puede ser Lo más parecido Al UFC Que podemos presenciar En un campo de fútbol O sea, yo no sé Vosotros, chicos Y ahí Seguid la Premier De normal, ¿vale? Yo suelo seguir bastante La Premier Sobre todo los Wolves Que es un equipo Que me Simpatizo mucho con ellos Y no estaba Adama Traoré antes Javi, Javi, Javi Perdona que te moleste Te has muteado otra vez No Pues ahora os quedáis Sin saber Lo que iba a decir Voy a disfrutar Del fútbol Yo solo No hagáis spoiler A callar A callar, Javi A callar A callar ya Cállate, tontito Mira que lleno ¿Ya han quitado Las restricciones de público En el campo nuevo? ¿O qué? Te voy cronometrando, Javi Hay 17 Ya puedes Porque está Ah, full, ¿eh? Ah, bueno Tribuna No está tan lleno Ahí arriba Ahí va Si está Dembélé Le han convocado al final Javi está Javi está buscando alternativas Para hablar o algo, ¿eh? Está ahí Está ahí de banquillo Como ha dicho Pau Chicos, por favor Recordad Recordad Cero spoilers, por favor Para que nuestras relaciones Sean lo más natural posible ¿Vale? Y luego también Tenéis el apartado De los goles Que vayan a meter Tanto el Atlético Como el Barcelona En nuestro TikTok ¿Vale? Que ha puesto por ahí Pau En el chat Si queréis ver La repetición de los goles Lo tendréis ahí en TikTok Y también recordad Chicos Si sois suscriptores del canal Además de que podéis ver El partido con nosotros En Discord Podéis participar también En muchos sorteos Entre uno de ellos Que va a ser ahora El descanso del partido De una camiseta retro ¿Vale? Recordad solo eso Y nada chicos Empezamos Empezamos Un chico antiguo ¿Eh? Con la temporada Que no está siendo muy buena Igual los nombres Llevar los nombres en chino Por el año chino Joder esto ¿Cómo se nota que Rakuten? Nosotros en Wanda No nos da tanta lata ¿Eh? Pero a estos Rakuten Les obliga ahí a Mira que fuerte ¿Eh? Mira los nombres en chinito Está guapo Yo quiero Quiero saber Qué dietista tiene Qué ciclos ha dado No sé Ha salido un jugador De rugby en el partido Con la camiseta del Wast Reina del Wast No salen ¿No? De titular No 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 Anda mira El madridista De Gilmanzano Digo El árbitro Gilmanzano Hoy sin sorpresas Además en el once Va a salir con todo el atleti Delantero Suárez y Joao Me gusta Para la excepción De Griezmann A ver si el pobre Ya vuelve Es más fuerte Está reservándose Para Manchester Puede ser Puede ser Nos debe una champion Greenman Lo dijo Todavía sueña con el penalti Y yo también Antoine ¿Tú qué opinas Javi? Ah no No podéis hablar Perdón Vamos Con que Dale cariño Escribe con Mensajes Como he hecho yo antes Javi lo están haciendo Por tu bien Saben que estás malo Si estás con el COVID Claro Te quieren cuidar un poquito Para que la voz no sufra tanto Afecta mucho la garganta Luego Javi Es que Tepe Piensa en ti Tachana ¿Qué opináis del otro día? ¿Qué opináis del otro día? Del forajuego la real Espectacular Me gusta La semifinal de Copa Me mola A mí mucho Yo voy a tope con mi Betis Yo voy a tope con mi Betis Yo igual A ver no me importaría Que la ganara el Rayo Un barrio de Madrid Aquí Pero A pesar de que no me caigan bien Los bucaneros Pero Gente del chat ¿Qué no me molaría Que ganara la Copa del Rey? Comentado por el chat A ver que A mí el Rayo O el Betis Yo voy a muerte Con el Betis A muerte Pero también el Bilbao Con el Rulo Me daría Alegría Javi ¿No has participado En la predicción o no? ¿Ah sí? Vale, vale Hostia Yo no Dale, dale caña Que termina en breves ¿Eh? O sea Que si ¿Me deja? Pues arranca el partido Chavales Arranca el partido Ahora La pelota para Mario Hermoso Toca por dentro Viene Coque Recibe Lemar Se le va de encima Tres hombres Tocó el último Dama Y saque lateral Para el Atlético de Madrid Ahí va chavales Ya soltando la mitad Ahí Primero minutos En los que el Barça Sin lugar a dudas Va a poner el pie a tope En el acelerador Y el Atlético de Madrid Intentará vaciar la embestida De los culés Toca No me he fijado Pero se lo ha hecho ovación A Luis Ah no A minutos nueve Le iban a hacer ovación El campo a Suárez Atención a Sabi Han dicho que en el minuto nueve Iban a hacerle una ovación Hombre, yo entiendo Que les escuerzaron La liga del año pasado Pero el FC Barcelona Le han hecho A un homenaje En condiciones Cuatrocientos y pico goles Que marcó con el Barça ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Muy importante que Adama reciba el balón con esa velocidad del pase que le ha dado Sergio. Bueno, pues no hables más. Silenciar. Silenciarle, por favor, que nos gafa. Volta, Pellegros. Pero no te pare, Yao, tío, sigue. Le encarnó Yao mucho sin ganar. Se lo lleva puesto. Mirále ahí. Ah. No. No. Y Javi muteado también El Renacido Sieme Bersálico Siempre se me cae algo Puta mierda en el directo El nombre a Bersálico está caído en la camiseta Claro, claro Me ven los fantasmas No sé por qué Madre mía Ferrando Torres Ferrando Torres El Bersá salió con todo No pasa nada Nos dice en el chat Que estamos todos silenciados Pero está Adri solucionándolo, creo Chicos, a nosotros se nos oye Si decísnos algo, claro Vale, vale Que mal me cae tantito, de verdad Vamos, vamos Árbitro, ojo a las faltas Árbitro, que ya empezamos ¿Vamos? Ábrela, mira, yo no Vamos, Joao Vamos, Joao Se oye, se oye también Se les oye, chicos Hay que ver eso, eh Hay que ver eso, eh Bien, Estefan Qué tranquilidad que estés hábiti Ya da igual Llegase Felipe ese y estaría con los cojones de corbata, tú Ahora se oye y no se ve Ay, qué lástima Bien, dime No es falta No es falta No es falta Quiero ver lo de Llobado, eh No sé por qué no lo sé Mirá, agarrón Pues yo creo que es penalti tonto Ahora se nos oye y se nos ve Yo creo que es penalti tonto, eh Sí, pero aquí no revisan nada Ni hacen nada, tío De todas formas Yo tenía que haber Intentar seguir No dejarse caer Porque con el amigo Gil Manzanitas No nos van a El manzanero No es penalti Yo creo que es un penalti tonto, eh Madre mía No nos van a pitar nada hoy, chicos Hoy no nos van a pitar nada a favor Hay que tenerlo claro Ya está Bienvenidos a Gil Apo Ya está Gil Apo Es esto, chicos Apo Pen El pen Se lo podía meter El pen Se lo podía meter El pen 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 Bien, Mario De primeras Muy bien, Mario Ahí, ahí Toma, Xavi Toma, Xavi Aprende un poquito el tiki-taka Venga, Xavi Come un poquito Venga, Xavi Ahí lo tienes ¿Cómo se marca, eh? Es la tranquilidad de Xavi De verdad Comparado con Felipe Lo digo en serio, eh El señor Hernández ¿Estará disfrutando del juego? No, no, no creo Porque Cep no está bien para ellos Está largo, está largo Qué buena, Koque Qué buena, Koque ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Ahí está, señor Hernández Fuerte ahí, señor Hernández Hostia, mis puntos Mis 20.000 puntos Mis 20.000 puntos Tiki-taka, Hernández Adén Atleti Adén Atleti Empezamos bien, chavales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande, Yannick! ¡Te hago yo otro, si quieres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué golazo, ¿no? ¡Vaya, pase de Koque! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué buena, Suárez! Me dejan solo, eh ¡Oh, qué tío! ¡Qué golazo! ¡Qué pase de Koque! ¡Qué buena, Suárez, tío! La ha puesto perfecta, tío Pero es que viene desde hermoso Este balón viene desde hermoso, eh Así, sí Así, sí ¡Qué golazo, tío! ¡Vamos, Guad! Digo, VAS Digo, W-A-S-S Digo, ¡Vamos! ¡Whatsapp! ¿Qué wasapp? ¿Qué wasapp? ¿Qué wasapp? ¿Qué wasapp? ¿Cómo es el anuncio ese, no? Que había andado de... ¡Whatsapp! Ha sido de Carrasco, chicos Gol de Carrasco De Yannick Nuestro chocolatito belga ¿Quién metió el pase? ¿Fue Carrasco también el del pase? ¡Oh! ¡No! Fue el Capi Coque Que por fin está en su sitio Coque A Suárez y Suárez A ver el chat Chico, ¿vosotros me estáis escuchando? ¡Hombre, Adri! ¡Hombre, Adri! ¡Bienvenido! ¿Te han mutado a la gente del chat o qué? Uy, lo hemos perdido otra vez ¿Adri? Lo que pasa es que no os he escuchado a vosotros Os estoy escuchando por en el directo Hostia En discorno Veo un partido pique hermoso a Dama, ¿eh? Te voy a regate Hay un pique hermoso, sí, es verdad Hay un pique hermoso Que hermoso y a Dama van a acabar picados estos partidos ¿Han mirado lo del audio, eh... Madrid? La salida ¿Eso le falta? No, porque somos nosotros Vaya Sí, estoy mejor callado, ¿verdad? Hola, qué golazo nos acaban de meter, chaval Uy, va, qué golazo Acaba de meter Jordi Alba, loco Madre mía Si el problema, tío Es que la falta de Dama a Koke Yo no entiendo, tío Ha sido un golazo, ha sido un golazo Hay que mirar lo de la falta Pero escúchame El gol que acaba de meter Jordi Alba No la ha metido en su carrera, ¿eh? Aquí coronamos a todos Ya lo sabéis ¡Uf! Hay que mirar, hay que mirar la falta Hay que mirar la falta Si el marcado de la subió No van a quitar el gol Ahí no, hombre La repetición está nueva Al hijo de... Vox, es de locos, ¿eh? Es de locos el gol, ¿eh? Es golazo de locos Es golazo de locos El gol es de locos, tío Es para aplaudir La daba con las pinillas No se cree ni él Pero lo ha salido perfecto Es para aplaudir este gol, ¿eh? Sí, sí, es para aplaudir Pero hay que mirar la falta, tío La ha dado con las pinillas Sí, sí, sí Que la ha dado con las pinillas No se lo cree ni él La más suelta que ha tenido No la va a tener ¡Venga, hombre! Mira, de cada... ¡Venga, hombre! Escúchame, pero que eso es falta, tío Que lo ha arrollao Que no lo ha mirado Vale, ¿eso? Con Giné y Paul no hay faltas O sea, es que hoy olvidaron Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno El gol que acaban... Bueno, bueno, bueno El robo Bueno el robo Vaya robo, hijo Esto es falta, ¿lo ves? Lo arrollan Cloramente Madre mía, tío Entonces, Adri, ¿qué pasa? Está silenciado, Adri Madre mía, madre mía Javier, estás mejor Ya estoy mejor, caballero Si yo estoy bien Si es que yo Nunca he estado mal del todo, vaya No, lo que está es Adri, chicos Está Adri Intentando solucionar El problema de audio que tiene Pero vamos, que vamos A ver, lo que puede hacer Es poner el móvil Y entrar desde el móvil Al Discord Y meter ahí ¿Sabes? Adri Con lo que sea Ha mirado lo de salida de audio No imagino Es que no si me estás oyendo, tío ¿Nos habéis a nosotros? A nosotros si nos oyen A nosotros si nos oyen Yo creo que lo que puedo hacer Sería poner el móvil Meterse con el Discord Y con el móvil Y por lo menos Le podríamos Y unos cascos Con micrófono Y ya está Por lo menos Para A ver si así funciona A ver Es que ha salido No son los cascos No sé Ojo, ahí está Voy a probar con otros cascos Igual Ok Y si no La opción que te digo yo No es mala tampoco Rorro, hijo Qué bien Tío, estoy enfadado Ahora es un móvil Ahora, ahora vuelven Ahora vuelven El arbitraje ya está moviendo Ahora volverán Ya está moviendo el arbitraje Que no haya ido ni a verlo, tío El colegiado Es que Es que vete a tomar por culo Lo siento mucho Vete a tomar por saco, tío No es normal No es normal, tío Aún así Pese la falta No podemos volver a defender así O sea, no puede entrar Jordi Alba Completamente solo No, claro, claro Si una cosa no quita la otra Una cosa no quita la otra Solísimo De todas formas Es que poco nos ha durado la alegría Qué poquito No pasa nada No pasa nada También te digo una cosa, Jesús Prefiero, ¿eh? Prefiero Para que mantenga la tensión Porque luego Me conozco a Leti Vale, ahora ¿Escucháis bien? La gente del chat Vale, pues lo voy a dejar así Desde el monitor Os estoy escuchando Te me han jodido los gascos, creo ¿No se os oye? Al resto no Jordi Alba Mi nombre ¿Ahora? A ver Hablamos Hola, hola, hola ¿Te oyes? Le meto yo Ahí Ahora dicen que sí ¡Eres alemán! Vámonos, Lemardona Me he perdido una buena, ¿no? Sí, sí Te has perdido un robo al Atleti Y una defensa mala del Atleti También al mismo tiempo ¿Pero ha sido gol el del Barça? Sí, sí Un golazo Sí, sí Ha sido un golazo Que no se lo cree ni él Ah, gente Cosas del viento Has perdido el gol De la vía de Jordi Alba Pinilla, ¿sabes? Madre mía Ha pegado un espinillazo Y ha ido a la escuadra No Así ha sido Ahí va, ¿eh? Roja Es agresión Hostia, hay amarilla ¡Vete la mierda! El puto APLs Sácale la amarilla ¿Cómo te dirás que estás loco? Sí Venga, venga, vos Se da dos Se da dos Es roja Es que es roja, tío Es que es roja, coño Es que ya estamos para el puto Gil Manzano, tío Lo que es amarilla mínimo Y no se la ha sacado Pero, ¿por qué cojones hace un puto comunicar a Leti y no le vuelve a evitar este su normal? Es que estamos hasta los putos huevos ya de este árbitro, tío Para que esté el VAR, digo yo también Si no lo ha visto, por lo menos el VAR lo habrá visto, ¿no? Pero, tío, mira La roja igual te lo puedo comprar Pero la amarilla, tío No, es que si pita falta Es que es roja, no hay otra No, Jesús Es que si es falta Mínimos amarilla, tío Mínimos amarilla La roja te lo compro, Ale Pero la amarilla, tío Es que Es que es un codazo Es que, claro Ya le estás condicionando a este tío Es que, claro Así Pasa como con Casemiro Que reparten hostias como a Mansalva Y se va todos los partidos sin amarilla, tío Y sin tarjeta Es que tienen carta blanca Para rear hostias, tío Totalmente De acuerdo ¡Venga! ¡Otra más! ¡Venga! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Nada, tío! ¡Ni una! ¡Nada, tío! Y ahora es como la primera falta de Atleti Es amarilla Es que me juego un brazo, tío Y una contra, ¿eh? Y esto no es la contra, ¿eh? Por cierto O sea, hay que decir que no es falta Tocaba hoy Dime que se siente depender de Pekomo Espera, diseminar hostias Los peruanos Segundo, chavales Segundo Vamos, vamos, vamos Gol de Lucho Gol de Lucho De Estefan, lo veo, ¿eh? Si no ha ido nadie Vaya tela, tío No lo traía nadie No lo traía mal centro Es que es lo que digo Yo lo traía tan mal centro Pero no ha ido nadie Señor Germán Monogrupo Vuelva ya, por favor Cuidado ahora Está de solo Está solo pero se va Cuidado que está Hull Te mete otro codazo Te mete otro codazo, tú Lo ha dejado en el suelo Lo ha dejado en el suelo, por favor Y bueno, pero ya iba con todo el músculo a por él otra vez Por favor, lo ha dejado en el suelo, car... ¿Qué haces? Es que ese es el problema Que si ese tío Después del codazo que ha pegado No sé, amarilla Pues... Carta libre Y encima con los músculos que tiene Peter me cago en día No, le mata Ya va Hulk Ya va Hulk Es que lo que no entiendo Que necesita Gil Manzano Que le echen 4 o 5 dientes así en la mano Para ir a mira, me ha dado Tío No, 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 tocó No tocó, no tocó Bienvenido Pacu Pacu Algo pequeñito Estoy con Claudia Yo lo de Xavi se me ha clavado ahí, eh Se me ha clavado Poco aprendido de Luis Aragones Total y absolutamente de acuerdo El chileno Ahí va Mira, mira, entera, mira, entera Claro, 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 claro Buena, 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 buena Qué bonito, Joao Madre mía Venga, pero me gusta Me gusta cómo está el menino, me gusta Madre mía, qué control Tío, qué locura Y muy bien la intención Del disparo, muy buena era también Y el pase de De Paul también, un día más Muy bueno Totalmente Un día más, tío, ha sido a gusto Con Rodrigo De Paul así ¿En Belén era el 11 en el Barça? Creo que se cayó con el 7 Desde que lo dejó Griezmann Este año, ¿eh? Bien, Mar Oye, Mar, qué bien Vale, 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 vale Descansamos, muchachos Venga, les esperamos Creo que he escuchado simios, ¿eh? Oye, verás qué risa Oye, verás qué risa Verás qué risa los simios ¿Cómo puede rematar ese señor con la cabeza, tío? Oye, va el audio un poco adelantado, ¿no? Sí Sí, pero allá Ahora me ha traído que tener mucho cuidado de esa banda, tío Está muy abierto el partido, chicos Minuto 20 Hay que tener mucho cuidado ahí, tío En 20 minutos lo que ha pasado ya, ¿eh? Que le ha dicho 3-2 antes, que le ha dicho que se había sentado en la tarta Pues mira, espérate 3 goles en 20 minutos Pues ya la porra se nos jodió a todos Menos a Pau, que ha puesto 2-8 Hostia, ¿te imaginas? Tío, Carrasco, tronco Que había puesto Que había puesto Es tu marca, parla Ahí va, pero ¿sabes por qué ha sido gol eso? Porque así me la ha rebotado en la cabeza, tío La ha rebotado en la cabeza sin el versálico, creo Míralo Iba afuera el balón Vaya suerte tenemos, tío Iba afuera el balón De todas formas, me reitero En los últimos, tío Carrasco no puede estar pasivo, tío Es escandaloso Es escandaloso, tío Es escandaloso La que le están dando yo a Félix Y que no haya una puta tarjeta Es un escándalo A ver, ¿esta? Hombre, aquí la ha cazado, colega, eh Hostia, la ha cazado, eh No, pero si es que está en todo el partido Pues si es que tienen carta blanca con ese tío Tienen carta blanca Si es que es un arbitraje penoso Pero mándale, mándale a la cabeza Mira, mira, mira Le está diciendo Le está diciendo ¿Y vosotros qué? Aquí, 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 aquí Tócate los huevos Tócate los huevos Espérate Es vergonzoso lo de este colegiado Cada vez que nos cae ¿Qué coño hace Gilmarín? Hace un puto comunicado ya Y que este tío no te vuelva a arbitrar Eso dije yo en su día Eso dije yo en su día, pero Es que lo que me jode es que con Chaspina Tío, cogen La lían la de Dios contra un árbitro Y no se lo vuelven a cascar Y nosotros tenemos que comernos a Gilmanzano Partido tras partido, tío ¿Qué tiene razón? ¿Es que tiene razón? Es que este tío Ay, Dios, qué tonto Ay, Dios, qué tonto Ay, Dios, qué tonto Por favor Pero para que veáis que no es cegamiento con arbitraje Este tío arbitra el jueves Los cuartos de final del Bilbao contra el Madrid Se supone que los colegiados no pueden arbitrar dos partidos seguidos Excepto Gilmanzano al Atlético Madrid Eso es la mejor explicación del mundo Vamos Ay, no me jodas A buen lado Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Tócala Tóca el lado Tóca el Xavid y Jiménez ahí Ya, tío Creo que iba a decir Ojo Es buena Ay, toquen los huevos, yo amo Venga, está bien Está bien, vamos, vamos Está el partido muy abierto Puede pasar cualquier cosa todavía, eh Ha habido partidos que ha habido menos ocasiones que en todo lo que llevamos de hoy Que los 23 minutos Llevao, tío Aunque vayamos por un momento Estos son los puntos de inflexión de un jugador que tiene que marcar la diferencia, tío Estos son los puntos de inflexión Por lo menos estamos viendo un partido donde se ve a los dos equipos Intentar ganar, atacar, hacer jugadas Claro Porque ha habido otros que, madre mía Sí, pero el partido bonito me chuparemos tres pingos Estamos perdiendo 2-1 Yo quiero un partido feo que ganemos Es lo que yo quiero Y mira, comentaba en el chat Zeman Que es que es antiatlético No, no, es que este tío Es peinista del Real Madrid Menos mal, menos mal que lo ha tirado fuera Madre mía, estaba solo Este árbitro y su familia son peñistas de Real Madrid Madridistas declarados Es que es increíble, tío Ese Messi va para adentro Deberían de... Porque un madridista debería ir contra el Barça Pues por lo menos que nos pite hoy a favor Es que no entiendo cómo no pita falta ahí, tío Mira qué gol, Adri No entiendo, tío, cómo no pita falta Lo siento mucho Lo arrolla como un toro y no pita falta, tío Si lo quiere volver a hacer no lo hace, eh No, no, no Ni aunque le ha... Si lo ha dicho Jesús Que tira 999 más Y le van todas a Pekín Sí Voy a ir con Murcia, Estacito, eh Con Murcia no, eh Con Murcia no Bienvenido, Gonquilla Gilmarín, Gilmarín Gilmarín Pero bueno, estamos jugando bien Estamos jugando bien En cualquier momento puede venir gol de la Leldi, eh A toque le gustaba el... El toque a Xavi y el... La posesión No ha tenido nada de posesión el Barça Con el equipo que tiene Lo que tiene que aprender Xavi es a jugar a... A velocidad Porque tiene a Uba Meñán Tiene a Dama Traoré Tiene que empezar a jugar así Estamos jugando muy atrás Hay que meterle presión más arriba Ya, pero es que el equipo contra él también juega, tío ¿Quién ha pedido el cambio? Qué pute, eh No sé, pero alguien de nuestros Oye, no sé si es Joao, eh Lo ejecuta de manera inmediata El Atlético Es Joao, creo, eh Lo veo haciendo estirar Cosas reales con los pies, eh Hombre, pero si es que Otra vez que ha salido Pero vamos a ver Es que le están pelando los tobillos Todo el partido, tío Es Joao, es Joao, eh Es Joao, va cojando Mira Joao, mira Joao Tiene cojones que lesionado Corra más que sí Vamos, creo que Joao Ha hecho algo raro, Joao, vaya Sí, sí, ha bajado a recuperarla Eso también es raro Ay, pues no, no, no Igual eso cambia el sistema ¿Qué cambia el sistema? Me lo mamo, ya Es que he visto a Joao hacer Como, ¿sabes cuando te quitas La presión de los pies? Que haces así Te quitas la carga de la pierna Joao ha hecho dos o tres de esos Y pensaba que era Joao Que estaba sobrecargado o algo Hombre, Javier Que en 27 minutos Le han pegado cinco patatas No, no, no Claro, claro, claro Yo pensaba que me han dicho Cambio y tal ¿Le hacen eso a Vinicius? ¡Manu! Que haga eso, que haga eso Que haga eso, Felipe ¿Le hacen eso a Vinicius? Se tienen que ir de España Luis, Luis Has cambiado de equipo ya Bajo lo de rojo y blanco Lucho, Lucho, Lucho Yo entiendo que te ha fallado El subconsciente No son muchos años jugando En ese campo Pero vas a atacar Lo de rojo y blanco, tío Venga, no pasa nada Pero cuidado Pero siguiente En la otra portería, Máquina En la otra ¿Han hecho algún homenaje o algo Al final a Luis Suárez o no? Yo no he ido Ni a Prozo ni nada Joder, sí, mi hijo Vaya partidito Me están haciendo Si el homenaje Se lo teníamos que dar Nosotros a Bartomeu A Bartomeu Nos regalaba A Villa A Suárez Bartomeu es donde acaba Porque con los contratitos hinchados Que están saliendo ahora Que ahí ha pillado dinero Hasta un taxista Que pasaba por allí Por la diagonal Han dado un cheque Ya lo del Barça Ahí está emparejado con Coque Devuelve Gaby El balón atrás Para que juegue Bueno, pues nada Ya lo he dicho yo Ya le he dicho Lo de Bersalico Nos la lía hoy A ver No nos quedó la lía Pero está fallón, tío Sí, está fallón Yo hoy hubiese apostado por Barça Aunque fuera muy arriesgado Pero no sé El barça con Jordi Alba Breaker de Joque Va a buscar la espalda De los laterales Uy, va Uy, se penalti No, el penalti Uy, va Uy, se penalti ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen? Tiro de afuera Madre mía 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 Eso no se puede hacer nunca Eso hay que La despeja es donde vaya Pero vamos Hársela al portero ahí Con un delantero delante Madre mía Con dos Con dos, tío Delante, nada En el gol de Jordi O sea, de Gaby Era de Carrasco No sé yo si Le ha venido bien a Carrasco Marca de gol, tío Bueno, no tenemos defensas Pero porque no Porque no lo saca Hemos fichado dos defensas Pero hoy era día Yo creo que la alinación Hoy era esta Sinceramente Es que encima marca Tranquilo, va a llegar Marca que peor me cae Del Barça, tío O sea Es que es todo, tío Tranquilos que el gol va a llegar Hay que mantener la calma Hay que mantener la calma Dale, dale, dale Si el Atlético está mal El Vaso también Yo lo único que estoy viendo A que Carrasco no mete el pie, tío Me da miedo Me da miedo, Jul Ahí lo tiene, Jul ¿Fuera juego? No, no es Madre mía Ataques muy peligrosos, eh Del Barcelona Que costa hoy Con muchas lagunas, tío Tranquilo, tranquilo Sé que ahora mismo estáis mucho en el chat Diciendo que El Atlético Más que tiene que cambiar todo El partido no acaba El partido no acaba La gente no es consciente todavía De que os dije En noviembre El Sevilla es un equipo De ida sin vueltas Y ya me está dando tiempo La razón Que va a ir para abajo Y no te vamos a subir Vamos a quedar los de siempre arriba Acordaros Acordaros que el Barça En las segundas partes Se viene abajo Y es un Cristo O sea Mientras que estemos así De marques alta Para complicar Balón El torto El Champions Acaban de fichar Y quieren agradar Claro O sea, me he puesto el Champions Es algo que no me preocupa Porque sé que vamos a estar O sea, lo sé Vamos a quedar los de siempre arriba Pues Madrid Barça, Leti Y ya si es el cuarto Pues se lo queda el Sevilla O el Betis Que está muy bien Joder, Carrasco Carrasco está para cambio Ya, urgente O sea, ahora mismo Ha marcado el gol Y es carne de cañón, tío No sé qué está haciendo Pero es que no presiona No, no ¿Cómo se va este tío, macho? Pero si lo estoy diciendo yo Que este tío Hay que tener mucho cuidado Que la gente lo mingonea Pero es un fichajazo Es un fichajazo Bien, coño Eso es Torro Lo único que podía estar expulsado también Recordémoslo O mínimo O mínimo que en amarilla Yo Me duele el alma Pero Carrasco está pidiendo el cambio O sea, yo creo que en el descanso me lo cargaba Lo siento en el alma Pero es que un partido así No puedes jugar con esa intensidad Se ha mosqueado Porque le han puesto a la banda izquierda Para tapar a Hull Y ya está El partido lo puedes ver en Discord Si eres suscriptor Que veo que sí que lo eres Ahí tienes el canal de Discord Hemos cambiado a cinco defensas Para tapar el agujero que está creando Adama Y Carrasco se ha pillado un mosqueo de Copón Y está dejando de presionar Yo a mí eso no me gusta, tío Pero es que algo hay que hacer Con esa banda izquierda del Barça O sea, esa banda derecha Porque Adama es un puñal No, tío Madre mía, vaya cagada Allí no se puede perder un balón Hostia Pero lo ha regado Y vaya remate de mierda que ha hecho Si no nos mete el tercero Tampoco Suárez puede ir tan cierto Tampoco Suárez puede ir a presionar Todo el partido No es un jugador Con mucho físico Quídate que remate, tío Tiene que hacer el jugador Estos primeros 33 minutos El Barça sobresaliente Y esa estadística que han visto Tiene que ver con La medición de Mal el Serrán Para mí es un jugador Bueno A ver, ya callado Vamos ahora, vamos ahora Jugadas en gol Bueno, pues Pero a mí no me convence Serrán Torres, la verdad Con el exterior Un 12% es bastante optimista Sí, sí, sí Eh, Coque está jugando bien, eh Yo no me callo Coque está jugando bien Coque hoy es un día que Hay que decirlo, hostias Coque está jugando bien Los estoy escuchando Pero por el monitor Que me ha jodido No sé si se me ha jodido Los altavoces O si me ha jodido El Jack De la torre No puedo mirar A mí uno con dos Uno con dos Se me parece que está cerca Más a la realidad A mí uno con dos Despega mal Quien se acaba de avisar La segunda parte, tío Ahora mismo Según nuestro partido Escuchando todo bien, ¿no? El partido Nosotros No se lo ve a Peter Lo único Pero lo he quitado De la cámara Estoy en balsa de hidratación Me estoy poniendo nervioso Ah, bueno Recordad, chicos Ahora en el descanso Sorteo para suscriptores Bien, Joao Ay, joder Bien, córner Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Venga, a ver si empatamos Antes del descanso Que sería la hostia Estaba pensando si era córner o no Tócate los huevos, ¿sabes? O sea, ¿cómo te comes Que lo vea el asistente De la banda contraria Y no lo vea este? ¿Y qué protesta, Araujo? ¿Qué dice? ¿Que no es córner? Nada Vamos Por la, por la alemán Y bueno ¡Qué buena era! ¡Qué buena era! Oye, ¿qué me puede explicar Qué ha pasado el Barça y Jiménez? Que por lo visto Como que habían adelantado 15 millones Por Jiménez Estos días se ha dicho Sí, yo también lo he visto Como que el Barça había adelantado 15 millones Por Jiménez Para ficharlo Y al final como que se Se paró La operación Pero vamos Que ya se lo iban a llevar Pero porque se quiere ir El jugador también No tengo ni idea Por eso me sorprendió Vamos, Jao Suéltala Otra patada Y otra patada ¡Me ha quitado! Ni una puta Ni una Ni una Cuidado Cuidado Tereaban por el balón Pedri Estaba junto Alemán Le pide un poquito De calma Gil Si el tío Pide Pedri una tarjeta Tío, cojones Tío Hay árbitro, tío O sea, Gil De verdad Yo lo siento mucho No seas tan protagonista Vete ya Tío ¿Ahora qué va a ser? ¿No Mateo Lado? Qué demás, míralo Sí, tío Pero tampoco es para tanto Hostia, venga La camisa le ha dado vuelta Y ahora el Cholo Y ahora el Cholo Espérate No, al Cholo ya sé Que todos los hábitos Estos madridistas Son unos haters Sí, sí, sí Y Manzano Si por desgracia Ya sabemos que albita es tú Sí, no te preocupes Si ya lo sabemos Estos hábitos madridistas Tienen nombre De dos personajes Muy queridos De Atlético de Madrid Gil y Manzano Sí, sí Pero vamos Que esto lo contó Te abre a ella Este Y además Es que es así Bien sacado Cuidado Cuidado Nuestra 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 Llega, llega Llega Este tío llega a todo Venga Que no pasa nada No es falta No es falta Venga Esto Es free Es free Vaya arbitraje Tío He hecho la camita Para el lado además ¿Sabes qué pasa? Que algunos De los nuestros Se va a calentar Va a soltar La opción Porque lleva Todo el partido Recibiendo Y se va a ir A la puta calle Y si no Ya lo veréis Claro Es un calentamiento Un calentamiento Pum 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 Llega o lo que sea Se revolverá Y ya la tenemos Liada Al Pedro Esto lo inflaba A hostias Y me quedaba Más ancho Hoy Lucho No le veo ¿Eh? No se que está haciendo El homenaje Ya a él No Janice Fuerte Coño Fuerte Este tío Quedarle fuerte Es que no le presiona Macho Lemar Es el único que está En esa banda Haciendo algo Tío Lemar Está trabajando Ahí Que flipas Tío Si lo veis Está trabajando Muchísimo Cuidado Madre mía Macho Tiro afuera Mano no ¿Y no es amarilla? ¿Y no es amarilla? ¿Eso por ser mano? Vamos a ver Vamos a tener un balón tonto Por sacar rápido Pero qué prisas Tío Eso dicho Yo estaba diciendo Ya verá Saltar Sacar rápido Sí 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 Para el juego Para el juego Tronco Es que tú también Si es que has tardado Un ciclo Tío Es que tío Es que He visto yo El desmarque De mi casa Hermoso Tío Un poquito más del caro Ahí Cuando tenía que haber dado Vaya Igual de cabeza De Gaby Me cago en mi madre Tío En ponerle ese balón Pero si Carrasco está solo Tiene Penalti Y ese se le escapa Carrasco Es que estamos con los fallos Este año en defensa El Barcelona Se desespera Luis Suárez Porque esa transformación Tío Adama es que viene del Premier Y ya sabéis que la defensa es allí A día de hoy Suerte Y Adama hoy está dando un baile No, y es que en la Premier Adama Iba sobrado O sea En uno para uno Iba con el rabo Adama Es elegir Si tu carrero va con el lateral Pues el central tendrá ya vascular Y ir al extremo Todo este tipo de ajustes Que son necesarios Mira, Barcelona 9 faltas Atlético Madrid 4 El Chabal El Chabal De Xavi Dándoles tiene Al mejor jugador de más calidad Atlético que es Joan Feli Le están cosiendo hostias Pues yo entiendo que sea intensidad Pero oye Una falta No, no, no A eso me refiero Que el árbitro ese Que tiene que poner El este El El baremo, ¿no? De la intensidad Si todo se verá Cuando la falta Sea hacia el Barça Si sigue marcando El mismo baremo De no hay tarjetas Ya por Suárez Ya por favor ¿Estáis de acuerdo Con eso, chicos? Hasta hoy Pero vaya Y falta para ellos Ya te lo digo yo A Suárez Le estoy viendo Muy desubicado Ya no sé Si será por tema emocional Si es que viene cansado De la selección No lo sé Pero le veo Muy desubicado, tío El partido de hoy Tapa Griezmann No, Adri, tío Adri, no me jodas, eh ¿Qué ha hecho Adri? No, no, no Reinildo mandaba Es lateral izquierdo, ¿no? Debería jugar ahí No Carrasco, yo creo Madre mía Deja de escuchar simios, Adri Deja de escuchar simios ¿Qué hago? Escúchame Tres rebotes Y ni un tío De Atlético de Madrid Ahí, eh ¿Quién ha sido? Araujo Araujo La pelota La pelota al larguero Ferran Que no consigue rematar Con energía Vamos a ver No, no, no es No es para mí No es para mí Pero da igual Si que remata ahora es el otro ¿Ves? No La pega mal No hay nadie ahí ¿Por qué no hay nadie? Es lo que deberíamos de plantearnos Creo que hay un pie ahí Porque hay dos tíos del Barça No, la remata Ferran No la abujo Al principio Porque hay dos tíos del Barça Completamente solos Y da tiempo a que la den mal Y no llega nadie No hay nadie Ni a cinco metros alrededor Hay nadie Es que nadie No lo sé ¿Por qué no hay nadie? Que eso, vamos Eso es un fallo garrafal De defensa De no ser defensa De ser Otra cosa Pero defensa no Los tres goles De rebote De chorra Madre de Dios Tío La defensa No tenemos defensa Aquí no hay No hay defensa No, no hay Son Tres goles En la primera parte Tres goles, eh ¿Para qué hemos fichado dos defensas? ¿Para que estén en el banquillo Y poner a delanteros? Que yo no lo entiendo Yo Te tengo que decir Que En mi opinión, eh Los goles vienen Por falta de intensidad De los centrocampistas No de los defensas O sea, fija si te entran De segunda línea Solos Ahí Araujo Echa de la de Carrasco Y de los que están En la banda Claro, pero Pero Carrasco Digamos que está De carrilero Que debería estar También defendiendo No está así metido Yo metería Al Reynildo Mandaba a este Yo creo que En defensa Por lo menos No hacemos No tenemos Ahí un agujero Pero antes Antes que eso Yo metía más Bueno, uno de los dos El caso es Reforzar la defensa Porque Pero claro Ahora ya vas perdiendo 3-1 Es que ya es un suicidio Ya todo Cualquier cosa que haga Alex Alex Harto de ver Para mi equipo Hacer el ridículo Que le den por culo Al partido Voy a hacer algo Masúdico Mirar un árbol Expertos en recitar Equipos Jugadores Y hacer que los porteros Sí, sí, totalmente Estamos expertos En hacer Dios A cualquier jugador A ver si Cholo Los pone en órbita En el descanso A ver, a ver A ver A ver Hay que remontar Un 3-1 A un Barça Ya no puede ganar La porra Ni Pau Y escuchame una cosa Que el Barça Este Barça Tampoco para tanto Que no están creando Casi ocasiones Que simplemente Son fallos nuestros Pero lo ha dicho Antes alguien por el chat Hoy el Barça Está con gente nueva En el campo Gente que tiene ganas De hacerlo bien Si te fijas Los trécoles Que nos han marcado Ha sido por fallo De la defensa Sí, sí, totalmente Totalmente Yo estoy de acuerdo Que han sido fallos nuestros Que es que tú fíjate Que las oportunidades Que necesitan para marcar Que está uno solo La dama Me da igual Me da igual Pero me da igual No se excusa Están con más intensidad Que nosotros Me da igual No hay excusa Pero sí Eso sí que es verdad Eso es cierto Joder, Carrasco tampoco está Es que hoy no hay nadie No hay nadie No hay nadie No, no Sí Vuelvo a lo mismo No hay garra Para mí no hay garra Y mientras que no haya garra Da absolutamente igual Si os fijáis Todos los partidos Que estábamos palmando Es porque los balones disputados Sí, sí, no Lo perdemos todo Nada Y acabo la primera parte Lo único bueno Es que os llevo puntos Chicos Lo único bueno Pues acabo la primera parte Chavales Chavales Ya había empatado Y se va al descanso Con tres a uno Tres a uno Tío La madre me parió Cuatro goles En el clásico En uno de los clásicos De la liga Acaba la primera parte Palizón Bueno, palizón Voy al descanso Pero estoy Un 12% De que Gaby Marcara Es que de verdad Es que de verdad Lo del Valencia Lo del Valencia El otro día No se repitió Ni de coña Y si se repite Cojet Mi mensaje Os invito todos A un botellín Vaya palizón Ojo, eh Yo tampoco veo Un palizón de fútbol Que digas Que el Balsa Ya mereció ganar La verdad De fútbol no Pero tampoco he visto Una superioridad Por parte del Barcelona Pero escúchame Pero ha metido Los goles Por esto, tío El Atleti No sabe defender Esos tres balones Que le llegan Se queda mirando El otro Deja pasar Y al final Pues te llega el gol No hay más, tío Porque en el primer gol Ha sido el de Jordi Alba Que bueno Se puede decir Que falta, no sé Pero en el segundo palo No había nadie En el segundo palo No había nadie Nadie En el segundo gol No te puede rematar Gaby de cabeza Yo lo siento Me da igual No, te puede rematar A alguien se le escapa la marca No sé si es Carrasco Yo no sé si ha sido Bersálico Me da igual No, te puede rematar Gaby de cabeza Es que No me entra en la cabeza No me entra, no me entra Y el tercero Dos rebotes en el área Y ni un jugador De Atlético y de Madrid A por el balón Ni uno Es que no había nadie Ahí defendiendo Estaban solos No, no se puede Yo lo siento mucho Pero te están ganando Por intensidad Punto Te están ganando Por intensidad Y a mí que no Venga con cuentos Y lo de Valencia Del otro día Vamos A un Barça No se lo haces tú Ni de coña A un Barça En su campo Y con fichajes nuevos Ni de coña Ni de coña Porque la defensa Tiene que estar atenta Y no dejar a No dejar a los jugadores Del Barcelona Completamente solos Es que Es que fíjate Si son malos Que necesitan Dos, tres ocasiones Se tira La da mal Le llega al otro El otro remata solo Es que no hay nadie alrededor O Black para el arrastre O Black Pero que culpa tiene Black En los goles Pregunto Yo pregunto El portero está vendido El portero está vendido Porque la defensa Si no va por el balón Y le dejan rematar Cuarenta veces Pues al final Le tienen que marcar el gol Es que no queda otra El primer gol es imparable Literalmente Imparable El segundo La tiene Le rebota en la cabeza A Bersálico Le mueve Y al último momento Reacciona tú A menos de Dos metros del jugador Y en el tercero Que le rematan A Bocajarro Que culpa tiene Black Pregunto Si lo raro es que Insisto Si lo raro es que Sigo Black con nosotros Porque la defensa Que tiene ahora mismo Vamos Vamos El segundo es imposible La defensa es un desastre Javi tío No te lo compro Si le remata a Gaby Le rebota a Bersálico en la cabeza ¿Cómo va a pararlo a Black? A menos de un metro tío Es inviable Que pare eso Black Vaya Si el que tiene la culpa Son los jugadores De campo Que no tienen intensidad Al portero no le puedes pedir milagros Al portero no le puedes pedir milagros Si los hace Se agradecen Y punto Pero no le puedes pedir milagros Porque ahí Le has dejado vendido Al portero Claro tío Claro Es que es eso Y es que lo que no me cuadra Es que Jordi Alba Te cuela La bolea que te cuela Y Joe Félix Delante del portero Una bolea más simple No sepa rematar ¿Dónde está la intensidad De estos jugadores tío? Es que meten un gol Y se van para atrás Automáticamente macho Se cae el equipo Pero es que no me entra Es que ya ni Ni cholo ni pelotas Lo que no puedes hacer Es colar un gol Y irte para atrás Vale Que te llegan las réplicas Del Barça Instantáneamente Coño Sigue para adelante Tira para adelante Que le has hecho un gol Que le has visto Que puedes hacerle gol Al Barça Sigue para adelante No te eches atrás Y les dejes a ellos Porque tienen Tienen gente como Adama Tienen gente como Jordi Alba Que también es un puñal En la otra banda tío Y en el centro del campo A Frenkie de Jong A Busquets Que te van a hacer daño Pues tío No les dejes el balón Y si se los dejas Presionale arriba No dejes que Venga con la pelota Estatuaria Y ahí les presionas Venga hombre Mira Javi Os voy a dar Números Vale Dos ganados Increíblemente 19 por el Barcelona 20 por el Atlético de Madrid 7 remates del Barça 4 el Atleti 3 remates a portería Por el Barça Con 3 goles 2 del Atlético de Madrid 2 córner del Barça 1 córner del Atleti Un forajuego para cada uno Vale En defensa Balones perdidos 62 del Barça 59 del Atlético de Madrid Balones recuperados 27 del Barça 22 del Atlético de Madrid Vale Faltas cometidas 8 del Barça 5 del Atlético de Madrid En las faltas cometidas Es donde viene la clave Para mí Las faltas del Barça Las hace Adama Traoré Las hace Pedri En el medio del campo No Las hace Un defensa Es lo que nos está pasando La intensidad En el centro del campo Del Atlético de Madrid Para mí No existe Entonces Es que llevamos toda la temporada Chacándose a la defensa Para mí hoy Xavi y Jiménez No fallan O sea Tú no puedes permitir Que entre Pedri Solo en el punto del área Pero vamos Ni Pedri Ni ningún jugador del mundo O sea Si tú dejas a un tío En el borde En el punto de penalti Absolutamente solo Lo más normal Es que te marquen Un puto gol O sea Es que No tío Y ahí Nos están marcando Todos los goles De segunda línea Y eso Falta intensidad Todos Todos los goles Tío Y vamos así Ya muchos partidos Yo veo al equipo Sin sangre Sin ganas Sin ganas de pelear Sin Sin espíritu Y ya está Oye Espero que hagan Espero que hagan Una segunda parte Como la del Valencia Y salgan a morder Pero es que Contra un Barça Pero vamos Ni contra el Barça Ni contra el Cádiz Ni contra ninguno Con esa intensidad Nos va a pelar la cara A todo el mundo Es que es así Yo Tío Mira esa viola Está ahí La cara de mi link Lo dice todo Bueno Chicos Gentecilla Vamos a hacer el sorteo Tú dame los puntos primero Cerdo Que a ver si puedo participar Vamos a A ver si llego Que he puesto Prácticamente todo lo que tengo Ay dios Si se lo lleva Javi Estongo Tipex Te reviento Si lo que no sé Se ya puede participar Creo que no me da Creo que no me da Creo que no me va a dar ¡Oh sí me da! Lo 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 Puedo participar Puedo participar Puedo participar Claro Manolillo Para mí, al final Lo que marca la clave Para mí en cualquier equipo es el centro del campo Si ganas el centro del campo Tienes mucho ganado durante el partido De hecho Lo que tiene el Real Madrid este año Que para mí, por eso va líder Teniendo un equipo de los peores Que lleva teniendo en los últimos 20 años Para mí, es que sigue Modric, sigue Kroos Y el faltón de Casemiro A un nivel Que los duelos los ganan, y en los momentos que ganan los duelos Te haces con el centro del campo Y anulas el ataque de equipo contrario El Barça no te puede Mear como te está meando Vale chicos Lo que estáis viendo ahora es El sorteo, sencillo Estáis puestos ahora mismo todos los suscriptores Del canal, ahora aquí Y va a ser una animación En cuanto salga la animación Y salga el nombre del ganador Tenéis que poner cualquier cosa Que se os ocurra en el chat Para que el bicho no coma Y podéis ganar la camiseta Venga, vale Mucha suerte a todos ¿Cómo, cómo, cómo? Pero yo he participado ahí Que no lo sé Participáis los suscriptores ¿Y yo? ¿Y yo? Sí, a ti te acabo de añadir Javi Ahí estoy en mayúscula Dios, sin mayúscula Repito Repito Es como un juego ¿Vale? Es como un videojuego Va a salir un bicho ¿Vale? Y van a salir varios nombres El ganador Va a estar como atado en unas cuerdas Y tenéis que poner El que le haya tocado Tiene que poner cualquier cosa en el chat Lo que queráis ¿Vale? Como que estáis presentes en el chat Para que el bicho no os coma Y podáis ganar el sorteo ¿Vale? Saca Cristiano Venga Venga, le doy Por favor Quiero que Venga ¡Venga! ¡Páralo! ¡Páralo, Otto! ¡Páralo! ¡Sea Aveja! ¡A las modalidades! Vitorito Vitorito ¡Está! ¡Sí, sí, está, chicos! ¡Oh! ¡Vitorito! ¡¿De Нов sollten dos Jacknytos?! ¡Vitorito! ¡¿Páralo?! ¡¿Está en el chat?! ¡Vitorito, comente, por Dios! Está el Vitorito Ya ha comentado Ya, pero comenta otra vez ¡Sí, comenta otra vez! ¡Sí, comenta otra vez! Ya he comentado, ¿sabéis? Sí, ya lo he comentado Escribe más, escribe bien Muchas palabras, Vitorito Pero escúchame, Vitorito Es tuyo, Vitorito, es tuyo Sí, 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 sí Es tuyo, sí, estaba, estaba, está por aquí Vale, vale, Vitorito ha ganado Ha ganado, ha ganado Te ha comido igual, pero ha ganado Yo no digo nada, pero esto es un robo, eh Que me devuelvan los puntos Yo no digo nada, pero se lo ha comido, eh Se lo ha comido Grande, Vitorito Grande, Vitorito Hablame por privado y luego te Te explico un poco, ¿vale? Lo del sorteo Vitorito, luego te paso a mi dirección Vitorito, luego te paso a mi dirección Luego te paso a la dirección, Vitorito, ¿vale? Venga, guapo No, chico, por eso me gasto 35,000 Ahí tengo hasta en este huevo, qué cabrones Ahí tengo, te lo juro, eh Desde que arbitra Gil Manzano No me deja acceder a las secciones de atrás ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, Gonser, habla con Pau O bueno, Pau ahora se pondrá en contacto contigo, ¿vale? Para poder ver el partido con nosotros Vitorito, uno Gil Manzano, cero Vitorito, tranquilo, que te vas a sacar amarilla Era Gil Manzano El bicho Bueno, chicos, no hay que perder la esperanza Venga, vamos a confiar en que Si marcamos un gol Rápido nada más que empezara la segunda parte Se ponen a hacer cosillas Se ponen a hacer cosillas Ay, el palo, Peter Se ponen a hacer cosillas Mejor, ¿eh? El agua sabe mejor ahí, ¿eh? Sí, sobre todo cuando es con misterio Ey Con burbujas Agua con misterio Yo por ahora estoy con el equipo Pero tienen que ir Sí, no, no, no Nautilus Nos ha violado nosotros Qué distinto, hijo Ah, pero lo que no entiendo, tío Es que los primeros 10 minutos El equipo ha salido espectacular O sea El gol Luego ha tenido dos ocasiones Seguida a Joao O sea, estábamos perfectos Estábamos perfectos No entiendo Te lo voy a decir a mi hermano Mi madre no puede Sí, Pepeillo Se supone que sí Están en el banquillo Están en el banquillo, sí Yo creo que el Cholo no se le ha querido jugar Y ha sacado a los de siempre Y nos está penalizando Para mi modo de ver Eso es lo que yo pienso también, Peter Ha dicho No voy a arriesgar metiendo a los nuevos Pero es que los nuevos Hay que sacarlos Hombre, espectacular Era para venirnos un poco arriba, Marolillo Para ver si animamos a la tropa Que está la cosa hoy de bajón Vamos, no habíamos salido tampoco mal Ojalá se le haya ido la olla al Cholo en el vestuario ¿A qué te refieres, Steven? Que les haya metido un buen rijón A ver si es Pablo Y que haga cambios, tío Que haga cambios Que reestructure el equipo Bienvenido, Barro Bienvenido, Nacho García Bienvenido, Backstakes ¿Qué está pasando? ¡Welcome! Estoy siguiendo mucha gente ¡Welcome! Muchas gracias a todos Muchas gracias, gente Soy lo mejor de hoy Cuatro goles en un momento Sí, sí Yo lo que tengo claro Es que al final se había hecho lo que tenía que hacer Al final ha apostado por la dama Sus refuerzos Los ha puesto Mira, según salga el equipo ahora Te voy a decir si vamos a remontar o no El otro día contra la Valencia Yo lo viaba clarísimo Que se iba a remontar Hoy Tengo dos A ver, además El otro malo puede ser su primer día Tiene ilusión Luego ya veremos Pero no me vale Javi, te voy a contar un secreto Yo hoy lo veo más claro que el día de Valencia No, yo no Es que necesitamos esa épica Y hoy lo veo más claro El Barça en la segunda parte Y más con un 3-1 Va a salir a moñear Y salimos Y estoy con Peter Si el Atlético mete ahora Al principio de la segunda parte Cambia la cosa, eh Chacal, Barça Un gol que el planero cambiara mucho los planes Que al Barça la remontó a la vez O no sé qué equipo fue Un 1-3 Gol 30 Y acabó empatando Perdiendo, ¿sabes? En 10 minutos Sale más Sale más Hombre Venga, me parece bien Que salga uno de los nuevos Estaba claro Lo hará con ganas Yo solo digo que el partido todavía no ha terminado, eh Sí me pedía cambio a gritos Tío, es decir 3-1 de qué Tío, es decir 3-1 de qué Claro De cómo vamos Sí, parece que juegan Xavi y Simeone Se ponen ahí en gigante ¿Quién lo ha dicho? Versálico Sí, pero ¿quién entra? Por Bas, ¿no? Bas, Bas Tienes silenciado Tienes silenciado Yo dije 3-4, ¿verdad? No sé, Pepe y yo, eh Pero bueno Con que tengamos esa actitud Como dice Steven A mí me sobra Vamos, Waz Digo, Waz Digo, W-A-S-S Digo, ¿qué, Waz? Daniel, Bas Vamos, Bas ¿Por qué? Ese, por Versálico Por Simeone, claro Si es que era obvio Si es que O sea, empieza el lateral ya Claro, claro, claro Garasillo y ganamos Yo, tú tranquilo Que el Betis se mete en Champions Con nosotros Y ganáis la Copa Rey Pero No, Garasillo No, no puedes decir eso, hombre ¿Os fijáis? Ha salido la Madre, madre Que me parió Ha salido del campo La contraseña del Wi-Fi Y ha entrado el WhatsApp Tierra Justo madre, madre Me cago en la osa Qué pena, tío Ese control de Joao Tío Sí, sí, sí Yo creo que es un buen cambio Y vamos a tirar Esa chispa de De querer hacer algo En su debut Sac ganas, ¿no? A ver, a ver Bueno, arranca el partido Vamos a poner esto Me encanta como escribe Tebar Versálico Tal cual Versálico Y fue Qué grande Sime Para los amigos En diagonal Hacia las bandas Donde Donde tenía Alguien sabe escribir Versálico Esa es la pregunta Alguien sabe escribir Versálico Yo creo que hasta él Se equivoca Hasta el propio Versálico Sería Versálico Lo que sigamos apoyando La verdad es que se agradece Muchas gracias Tú Sufrir Juntos Ahí te doy la razón Tibar Con la deuda que tiene el Barça No sé cómo le permiten Seguir fichando A nosotros Por mucho menos Nos obligaron a hacernos Sociedad Anónima Deportiva Cuidado, cuidado Cuidado Para ellos Pero subimos arriba A presionar Sí, pero Al trote cochinero Pues mira Pasa esto Que en un balón largo Te la puedo liar Es que vamos a presionar Pero con trote cochinero Paco Alucho Ha salido Daniel Vaz Por el Salipe Por Siler Versálico Para Gerard Piqué Por delante de Araujo Para que juegue Dani Alves Para cerrar Ajustándole mal En el Atlético de Madrid Sergio Busquets Descarga rápidamente Sobre Dani Alves Este atrás Para el autor Del último tanto Araujo Que juega con a Ter Stegen Ter Stegen Por encima de Joe Filius Nuevamente para Dani Alves Vamos, vamos Vamos, vamos Presión, presión Presión, presión Tío Vamos ¿Qué? 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 Ah, tío Que lo va a pitar Lo va a pitar ¿Dónde está la falta, tío? Estamos jugando Contra dos Para evitar Que esa superioridad Posicional Que estaba teniendo El Barça Por favor Es que te lo juro Que es que es infumable Pero no me voy a repetir Y cada vez que nada Con el arbitraje este Es que es maltero, tío Es que maltero El arbitraje este, tío Siempre va en contra nuestra Y espérate Que pulsará el Cholo Como le gusta, eh Se supone que dijimos Que no nos iba a arbitrar Más este tío, ¿no? Fue el que se ha llevado, ¿no? Sí Que dijeron que no nos arbitraría más No, no Eso lo dijimos nosotros Que no queríamos Pero arbitrar, vamos Nosotros no lo habitar Otra vez que Gaby Entre tres de las lentas Controla un balón de cabeza, tío Y con los pies en el CP Sí, sí No, no Es que ni uno se le echa encima Mucha tranquilidad En el inicio, al menos De la jugada Vamos, vamos, vamos Lemar, vamos, vamos A ver si se contagia el resto, tío Por favor Dale, 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 dale Yo me estoy quemando la sangre, tío Lo has visto bien, Joao Lo has visto bien Enhorabuena, tío Premián, no van a caer pocos Enhorabuena, Joao Lo van a caer pocos Vaya vergüenza, la verdad No van a caer pocos, tío No, esto Esto es el mejor ejemplo Que ha hablado antes O sea, es que la defensa Está en su sitio Tal, pero si echan un balón atrás Y ya hasta Alves Remata solo Y Joao ahí Una vez más Como en Sevilla Luego me diré lo que queráis De la calidad de Joao Y luego saca la polla Señor Méndez Traiga millones Y lléveselo, por favor Festejando su primer tanto Con su regreso A la fútbol Mira, mira, mira Mira cómo cubre Es que Fijaos en Joao Mira cómo cubre antes Impresionante Ya, viendo esto No se puede hacer nada más Da igual a quien saque Da igual a quien fiche No se puede hacer nada más Claro Y luego le diremos De O'Black No sé que le fuchila A ver si sabe la jugada Y veis cómo le pasa Por al lado Y Joao va andando A partir de ahí Joao se ha quedado atrás No he dado a por él Se ha quedado totalmente atrás Estoy totalmente de acuerdo Vale, por mucho que hay que grabarse Los últimos minutos Si nosotros no nos levantamos ¿Cómo vamos a ganar esto? Es imposible, tío Es imposible ganar esto así, tío Vamos a ver, Javi Javi, yo te voy a ser sincero, tío Yo he vivido un 0-6 en el Calderón Contra el Barça Muy sangrante Muy sangrante Pero por lo menos veía orgullo Veía algo en el equipo Es que ahora no veo nada Claro, claro Nada A eso me refiero, tío Es que yo no estoy viendo Es que no lo estoy viendo En mi equipo, tío Y vengo muchos partidos Diciéndolo Y duele decirlo, tío Pero yo no estoy viendo En mi equipo jugar hoy Vamos a esperar Todavía queda partido Como no ha pitado eso Como no ha pitado eso Porque para mí tampoco es fuerte Es que eso ya es un cante Madre mía, por favor Yo no quiero escuchar Ojalá No, vale, no, tío A mí ya ir perdiendo Pero ya que dejarnos nosotros ya ganar Es lo que te digo, Neme Si tú tienes el más mínimo orgullo Con esta camiseta Le pego una pata a la dama ese Que le subo Vamos, coño, coño Tampoco está afectado Wow Venga Venga, vamos ¿Os dais cuenta Que el único que está corriendo Se llama El Maradona Sí ¿Lemar? ¿Os dais cuenta? ¿El único que presiona El Lemar, tío? Por favor El único, tío El único Lemar Que está presionando, tío El único En todo el partido, tío Me tocan los huevos Que sea Lemar El que está aquí presionado Por favor Una presión medianamente Buena, entre comillas De Lemar Y mira lo que tenemos Normal Porque corre Ha metido la pelota Carrasco Venga, vamos Pero mete el pie Mira, mete el pie, eh Coder Espírate, joder Mete el pie a Fausto Mira, salen dos Reiris lo mandaba Y hay torrea también Es que, tío Es que, tío Yo no te digo Ni que le entres Es que te ponga delante Que lo remate A placer, tío Es que, de verdad No es mucho más esfuerzo Es ponerte delante, tío Que lo remate A placer Es porque la ha metido El gol Aitor Porque tiene intensidad Y un tío de 23 años Como Joao No la tiene Por eso Y con esto No hay que decir Que el chaval sea malo Pero es que hay que exigirle Lo que hay que exigirle A cualquier jugador, tío Es un mínimo de esfuerzo Mira cómo está en el campo, tío El fútbol es actitud, tío Es actitud Es que no se puede ir así Por el campo, tío Pero a todos Ya no se ha Joao A todos Mira, mira No me jodas, tronco Por favor Mirar solo ahora Cuando salga Correa Yo solo os pido ese favor Y ser objetivos Y decirme si de verdad Ojalá No me deje mal Correa Y cuña Y salgan con intensidad Por favor O sea que yo entiendo Que un Barça De Guardiola Te demoralizase, tío Pero es que este Barça, tío No me jodas Tío Era que venía con confianza, eh Más allá de las dudas Que se pueden tener Porque no deja de ser el Barça Digo Hostia, ven un Barça Que no está bien Que a pesar de los fichajes Podemos pillarlo Venimos De lo de Valencia, tío Pero es que no No nos sale un puto pase Ni un pase bien, tío Ni un pase bien, eh Estamos resucitando un Barça muerto, eh Si hoy el partido acaba así Os digo una cosa, eh Veo peligra mucho Europa para nosotros Pues sí Es que yo no sé Deneme la confianza que tienen En Europa Y solo recordaros Que este año Europa League Solo va uno Que claro que tengo confianza Es que vamos a ver Pero vosotros estáis viendo La Liga como está Que el Madrid no para de empatar O perder ¿Tú viste cómo está el Atleti? Sí, sí, sí Me da igual como esté el resto ¿Tú viste cómo está el Atleti? Nada, pero a ver ¿Está para meterse en Conference League? Pero estamos Estamos con un rival directo, tío ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¡Hombre no! Además, no Que es el único que está corriendo, tío Carrasco se marcha Mira Los partidos del Betis Los hemos ganado No sé si la vuelta Hemos ganado En Sevilla Le vamos a ganar Porque están en la mierda En Madrid ¿Qué tenemos que hacer Para ganarle el gol Averaje al Barça? ¿Ganar el partido? Hombre, ganamos 2-0 En verdad Ya tendríamos que meter uno más Si metiéramos uno más ya Solo con uno Sí, porque en casa ganamos 2-0 Yo no lo entiendo, Cholo Has hecho muchas cosas bien Pero un tío Que es el único Que está presionando ¿Por qué lo quitas Y dejas a Luis Suárez? Luis Suárez animado Pero si es que Que luego te pueden pitar faltas Te pueden salir la jugada No, pero por lo menos Ves actitud Si a lo mejor Nos vuelven a meter 4 El Barça Aunque salgamos con ganas Pero tío Por lo menos ves actitud No estaba siendo fluida Es que lo único Ya fíjate que nos pedimos ya Yo creo que la gente de la Leti Ni ganar Actitud Prioritaria de progresar por dentro Y estaba teniendo problemas Para encontrar la siguiente línea de paso Y no ha sido así He visto una situación Muy rápida Desde el minuto A adelantándonos Eso es Joder, así No importando llevar el balón Muy rápido hacia las bandas Qué difícil era, eh Vamos, ponla Qué difícil era jugar así Muy difícil Qué buena, tío Ves cómo ha luchado ahora también Es que es lo que queremos Así me pueden meter 8 Si quieren Me pueden meter 8 Pero yo me voy orgulloso del campo 8 me pueden meter así Qué bien, muy bien Muy bien ese robo Vamos ¿Verdad? Tarjeta 8 me pueden meter así 8 A día de hoy El Atleti es mejor que el Barça Lo siento mucho Que le duela oír esto Pero si corren más Nos van a ganar Ya tengas Apeleo a Maradona ¿Cómo lo veis? ¿Veis opción de remontar esto? Yo creo que sí Yo sigo confiando Yo si hay un gol rápido Puedo ver Si no confiamos nosotros ¿Quién lo va a hacer, no? Venga, a ver si metemos en él Yo tiene que haber un gol rápido Si no hay un gol rápido Si no confiamos nosotros ¿Quién lo va a hacer? Si no hay un gol rápido ¿Quién te la metemos? Gol Gol de Arleti Venga ¿Quién te la metemos? Por favor ¡Uy! ¡Oh, su puta madre! Buenísima Muy atento a Ter Stegen ¿Quién es Ter Stegen, chicos? Venga, córner Venga Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Se prepara para golpear Rodrigo de Paul Lo hace en el segundo palo Atención al remate ¡Bol! ¡Vamos! ¡Bol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por eso no se va a ir Suárez! ¡Por eso sigue en el campo! ¡Vamos! Me tiene que callar la boca Es que me tiene que callar la boca ¡Vamos! ¡Cómo lo gajo! ¡Cómo lo gajo, chicos! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! Y ahora Xavi, el que tanto sabe de fútbol ¡Efectivamente! Y por lo tanto No hay fuera de juego No hay fuera de juego No hay fuera de juego No hay, no hay No hay, no hay No, no, no hay No hay, no hay Es imposible, Javi Cállate, Javi, no me agafes Es imposible Cuidado que las líneas del VAR Las tiran como les da la gana Cuidado No había No hay, no hay No hay, no hay Madre, madre Ahora que diga Xavi Tanto sabe de fútbol Que no se mete atrás ahora Y fíjate a ti ¿Vale? Sería un señorito ahora ¿Qué hacen Xavi? Estancito Si estoy contigo Que me puede ahí Es que me cago en la puta Porque no corren antes Es que Tan difícil es hacer esto, tío ¡De verdad! Tan difícil Ahí Ahí vas, venga, vas Vamos Más bien, más bien Más bien Más bien Más bien Más bien Vamos, vamos, vamos Hay partidos difíciles Vamos Hay partido todavía Ahí está Mirucho Que soy muy de Suárez, tío Es un puto killer Qué buena Qué buena Qué buena ha agafado, eh, a Suárez Pero es que el problema que tiene Suárez Es que necesita balones Ahí Ahí En el área Ahí Oye, ha celebrado el gol No, no Vamos, vamos Venga, otro Vamos Vámonos Acuña 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 Vamos, vamos Vamos Por Godín Por Gaby Marca otro Joder Ese es el córner de Godín, eh Ese es el córner de Godín A golpear el balón Rodrigo de Pol Como remontemos esto se me cae un poco Vamos, Aleti ¿Qué? ¿Ha picado? Porque se han estado dando hostias seguramente en el área No, porque están diciendo si es penalti o no Y no es penalti, claramente Es que Venga, vamos Es que Mira, no va a venir bien No va a venir bien Atención Venga, que seguimos atacando Buena, Carrasco, vamos Para adentro Bueno, bien Venga, venga Pero ya esto es otro aire Claro, pero lo bueno es que ahora hay más defensas Carrasco está más arriba Y hay otra Tiene más opciones De conseguir algo bueno Ya, estoy cambiando Yo no entiendo que se vaya A dama, eh Bueno, para nosotros es mejor Y sí, pero no lo entiendo ¿Qué número tiene Guameyang? Mi puto Correa Eres mi puto Dios Correa ¿Qué número tiene Guameyang? De 11 No, Guameyang Ah, 25 Por el culo te la hico ¡Vamos! 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 Ven Adri, ven Ha estado muy bien Es que Correa, tío Correa tiene que ser titulada Hombre, mal no lo ha hecho el chaval, eh En el Arsenal Bueno, un año bien Seis mal Está bien No, hombre Es que ha sido muy regular siempre Y Auba ha sido muy regular siempre Porque había tres compañeros en el área Ahí va la Jordi Alba buscando arriba Cállate, ni menos los gafes Cállate, ni menos los gafes Nada Ya le tengo en el FIFA Es lo único que puedo ver Bueno, pero Reynasillo se ha metido por medio Por lo menos Tiene el nombre de alguien del chat, eh Reynasillo Tiene como nombre del chat De alguien De un usuario del chat ¿Quién? El Reynasillo ese, como se llame No, no sé el nombre Reynildo Reynildo No, es algo de Illo, ¿no? A ver ¿Se llama? Mandaba A Reynildo Tiene nombre del chat, tío Bueno, para dos pases Que ha hecho el Reynildo, bien Vamos, vamos ¡Bien, Más! ¡Ojo! ¡Más muy bien, Más! ¡Vamos! ¡Más muy bien! Es que es otro rollo, eh Es que no lo entiendo, tío Yo es que de verdad Ojo como toca el base, eh ¡Arriba, peleando Cuña! Juega con Depol ¡Le tira un caño a la... ¡Bien, bien, bien! ¡Esa, eh! ¡Vamos! ¡Eso, eh! ¡Bien, bien recuperada! ¡Va, va, va! ¡Vaya Correa, tío, también! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Eso es lo que queremos! ¡Eso es calcillísimo, coño! Son dos equipos, tío Son dos equipos, tío Tengo confianza El problema es que empiezas cuando ya palmas 4-1, coño Empezar a jugar así ¡Ay! 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 ¡Era buena, era buena, era buena! Estaba bien jugada, no la acompañó más Estaba pensando que Cuña es realmente un jugador que es una bendición para los centrocampistas del equipo Si el VAS ha sido, la primera vuelta fue el mejor de la tendencia No, no, si más es la hostia Si yo el fichaje del Valencia yo no sé cómo lo ha dejado vivo, bueno Si ya se larga el Néstor en Vivas, es que nos ha agafado Este tío Aquí en el chat cada uno dice una cosa De igual, macho Vamos, vamos Tras acometer un gran esfuerzo Bien, cuña Bien, cuña Esa cosa es aburrir mucho No, no, eso es una bendición y eso lo agradece la que tiene Y tira el balón El, el, el Puto Jordi Alba con amarilla, tío Ay, señor Sí, va a agradecer el juego, por eso que se ha ido con curar algo de Valencia Bueno, pues mira, pues no sabe ni bien Yo sigo prefiero a Trippier, pero bueno Venga, va, vamos ahora Ahí va con mucha rosca, mucho vuelo, demasiado fácil para el guardameta Y pelota, pero no está con confianza, no la ha cogido, eh Está A mí no me parecía difícil para recogerla Ahí, aquí sacáis Claro Ahora mismo no sé ni qué tengo enero, aquí yo tú Qué patada se ha acabado de llevar Suárez Qué bien, Lucho, vamos Toca, toca atrás, toca atrás Con el, con el, con el, con el Venga, me vale, me vale Venga, un gol ahora, por favor Un gol ahora El que despeja es el Barcelona por mediación de Ferran Entrega la pelota a Coque nuevamente para el Belga Ahí va Carrasco para abrirse un hueco La vuelve a colgar, primer palo, remata Jiménez Arriba Saque de puerta Venga, hay otra virtud Es que es eso, tío, yo no lo entiendo cómo puede ser, eh Que, 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 que transmitirte el, el, cansinamiento O yo no sé quién es, tío No lo entiendo Tío, no puedes dejar que chutes Si llegas tarde, empújalo un poco, tío No esperarte Pero lo desequilibras, tío Pero no debes dejes que te chutes, tío Javi, Javi, con ponerte delante Ya, tío, pero mira, ya llegas tarde Porque has arrancado tarde, moléstalo Moléstalo, tírate por ahí Haz algo Oh, qué rabia Y mira que ha sido el que defiende Ha llevado, tío Oye, pues Javi, si yo confío en su puto partido Si se está diciendo el cholo, tío, que aparezca de una puta vez Y al final otro partido más que sale Y no hace nada, que sí, que luego que si la han puesto en un sitio Que se ha puesto en otro Yo cojo, tío, veo a los putos crack de la liga Y le suda la polla donde, coño, le ponga El entrenador, que si eres bueno, eres bueno en todos los lados Punto y prota, tío Y ya está Y este tío es suplente con Portugal ¿También se equivoca el de Portugal con él? No, que no Que Portugal tiene tíos de 36, 37 años Y este tío no les quita el sitio Hay que ser realistas, coño Que sí, que es muy bueno, que es buenísimo Pero sin actitud, no vale para nada Yo dije el otro día Que se lo comentaba a un amigo madridista Que el otro día El Atlético de Bilbao y Real Madrid lo vi Y lo dije, dije A mí me gustaría, digo, de verdad Vinicio es un chaval que llegó dando de hostia Pero se deja los cojones en el campo, tío Digo, pues eso es lo que ya lo tiene que hacer, coño Dejáselo, hueco En actitud, digo, eh Ay, Rimi, lo dijo, era bueno Que luche, tío, que lo han pinchado por algo, tío Que lo demuestran, muy bien Bien, vamos, coño Vamos No sé si fuera de juego, eh, pero muy bueno A ver, fuera de juego Vamos Bácala Lo he visto Ay, si va solo, tío Si va solo Ay, qué buena era, no De hostión de gratis De hostión de gratis De hostión de gratis, ya da igual Ya da igual Y vamos a ver ahí cómo está esa rodilla De Carrasco Ya da igual Quién hay por ahí, tío Quién hay por ahí para sacar Nada, nada Que la ha roto la perna Y no era fuera No era fuera de juego Sí, sí, sí Si era fuera de juego Pero vaya que igualmente Deja ¡Bueno! ¡Uf! ¡Bueno! Es que es todo roja, tronco Es que es increíble Esto es ya Mira el puto Jimmanzano Que estás a dos metros Es que no tienes vergüenza Y estás a dos putos metros Es que esto es de vergüenza Y está a dos metros, tío Vamos Que le va a expulsar Que le va a expulsar Hombre Que va a ver el bar Y cuando ves el bar A la cárcel Por favor, trinidad Si no le expulsas Si no le expulsas yo me voy Es que está a dos metros Pero que haces, salve Se te ha ido la cabeza, hombre Me ha doliado también Fuera, fuera Se le ha ido la cabeza Fuera Vamos A tomar por culo Ahora Por criminal Fuera Y la verdad es que Sí, es que está diciendo El de John Que estaba en la tránsula Y qué pasa Que aunque esté el juego Parás ¿Y ahora qué protesta? ¿Qué protesta? Yo tenía que haber expulsado A la dama al principio Que ha pegado un codazo Hombre Y luego decís Que si el atlete hizo unos guarros Y los guarros Puede ser después Después de fuera de juego Pero si después de un fuera de juego Le meto un puñetazo a uno ¿Qué pasa? Que no es roja Sigue siendo agresión Sigue siendo una agresión Me da igual Es que eso no es un lance del juego Es que la pisa a la rodilla Es que la pisa a la rodilla Es que si cual lance del juego vale Pero es que es una agresión Pero para mí Para mí lo más sangrante Es que en la imagen se ve Mira como lo ve Gil Manzano Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ha intentado romperle la rodilla Tío Pero eso es de ser un guarros Lo ve en HD, tío Lo ve en HD Lo ve en HD Gil Manzano Está a tres metros Mirándola jugada Y lo ve perfectamente Perfectamente Os digo una cosa Se nos pone muy de cara ahora el partido Y estamos Ahora hay que devolvérsela Hay que devolvérsela por guarro Así que a por ellos Impresionante, loco O sea, que lo vea Que lo vea Yo tengo ganas Yo les tengo ganas Les tengo muchas ganas Que lo vea delante de él Y no diga nada Es como Escúchame Realizar el cambio Porque está preparado Tengo a mis amigos Indignados por el WhatsApp Porque hasta ellos Están flipando Escúchame ¿Por qué coño hace eso? A Felipe Por mucho menos Le han caído dos partidos No se la Champions Ha pasado Y fue una jugada muy parecida Muy parecida Le sobraba Le sobraba ¿Cómo puede decir la gente? El descuento Para remontar esto No se nos roja, tío 20 minutos del descuento Para remontar esto Y yo creo que tenemos opciones ¿Eh? Y de cambiante Contra uno menos Se ha equivocado Alves Es una rara Pero yo no solo viéndolo De la perspectiva de la Leti Sino acaba de perjudicar A su equipo A falta de 20 minutos Con un jugador menos Cuando no era necesario Eso Totalmente innecesario Coño Nos pasó con Con quién fue Si fue Carrasco O no sé qué Hace dos o tres partidos Que nos pasó lo mismo Y tenemos cuanta estúpida Y jodea el equipo, tío Vamos a ver Si tienes el partido Con 4-2 controlado ¿A cuento de qué Suelta esa patada? Vamos No pueden ahora Robarnos el balón Y dominar ellos Con uno menos Eso sí que no puede Dale, 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 dale Lucho Claro No puede hablar a Savic Si este es fuera de juego Si hay una agresión Aunque sea fuera de partido ¡Uy, no! Porque haya terminado el partido ¡Uy, no! Es que se está roja Es que se está roja, tío A ver, a ver, repetición Yo estoy alucinando Tienen que estar fuera Es que no me jodas, tío Están calentando El Basca se está calentando O sea, ha pasado Ha pasado igual Otra vez a la pierna Pero es amarilla ¿Qué amarilla, Javi, tío? Eso roja El Basca se está Calentando Javi, que va con el tiempo Que va con los tacos Con los tacos, Javi Va con los tacos Yo creo que sí que puede ser roja Como la de algo Javi, lo esconde antes Y luego lo saca Mira la jugada Le da control a los tacos Con la plantilla, tío Quiero verla bien Quiero verla otra vez De todas formas El Basca está desesperado Yo les noto desesperado El Basca está perdiendo Vale Con un 4-2 hay que meter No, escucha El Basca está perdiendo El Basca está perdiendo El Basca está perdiendo Tenemos jugadores para ello Venga A por ello Venía bien dominado Las cosas como son La primera parte Pero se les está yendo La cabeza ya Todo por el segundo gol En el segundo gol Creo que este puede ser Un partido épico Para nosotros En el segundo gol Como otro partido épico ¡No! Que aparece de mierda Os lo he dicho en el descanso Que el Basca en segundas partes Son nulas Y el Atleti son sus mejores partes Que sigo sin entender Por qué coño El Atleti no ha jugado así Desde el primer momento De todas formas Vaya 20 minutos Que nos esperan de infarto Tomás Pues es que sin uñas No, sí, sí Que da igual Que haya pita el fuera de juego Antes Que si esa agresión Esa agresión es roja Que da igual Lo que pite antes Vamos a ver Caprichos Que es que no No pita el fuera de juego A lo que pita Es una agresión Sin valor La agresión Da igual El lance del juego Es como si Estás en el descanso No, pero se refiere Que se refiere Que tenía que haber pita El fuera de juego No, no, no Si el fuera de juego Estaba pitado Pero es muy invalida La agresión Claro, claro, claro Creo que Caldito No está diciendo eso Claro Creo que Caldito No está diciendo eso Si tú estás en el descanso Que no está el balón en juego Y sueltas una hostia a uno Te echan Te echan O le clavas una navaja O lo que sea Claro Imagínate que vas camino A vestuario Y desvegas un pisotón a uno Te vas a la puta calle Aunque haya pita al final del partido Te echan De hecho Ha de expulsar jugadores Con el partido Acabao Porque han agredido a otro Y te echan Si es fuera de juego Ya he pita fuera de juego Pero que pita Es una agresión Sin malón Vamos, encima Y se equivoca Alves Se equivoca Terriblemente Encima, encima, encima Encima, encima Van a jugar a esto Van a jugar a esto A pelotazo arriba Y a ver si lleva a un vallax El problema es que si bajamos Como bajamos Nos pone cada quinto Ya, ya lo sé Estaba pensando No 73, 55, 56, 57, 58, 59, 80 Ya es 80, 64 Seguro Dos, setenta y cuatro Cuatro Cuatro, cinco Evidentemente domina claramente En el partido Como ven Aunque lo lógico es que Con uno menos Un par de carrasco Por meter la pierna de abajo De pie de Alves Este árbitro es muy tonto Este árbitro es muy tonto Pero muy tonto Venga, vamos ahora La saca Suárez Suárez atrapa Uy, Reinildo bien, eh Abren el campo Sí, de momento Aquí está por la derecha Bas Está teniendo más Más juego básquet Pero sí Buscando arriba Correa Jugador de territorio Mínimos Ahí se mueve Las mil maravillas En espacios reducidos Qué buen primer control tiene, eh Bien, Estefan Más salida de arriba ¡No! Es que ahora Ahora la defensa Está mucho mejor Mucho mejor colocada Y todo, tío Qué se nota Coque, creo que ha dicho Coque por Herrera Venga, Coque, vamos No estoy muy a favor De este cambio Pero bueno Cuidado en todos los partidos En todos los partidos Sí, sí Herrera sale Herrera yo creo que Lo tiene en el contrato Sí, sí, sí Tiene que jugar X partidos Haciendo que se le vea Un poco A ver si Lo consigamos Sacar de la aléctrica Tiene que jugar X minutos por partido Como si no No me lo explico yo Vamos Vaya pedrado Vale, vale, vale Pero está bien Víter, te pregunta Que si quieres sonreír Sí, sí Quiero sonreír Me parece bien el cambio Oí Coque no ha hecho mal partido Pero tampoco está siendo determinante Escuchad A mí la segunda parte Del Atlético Me parece bastante buena ¿Anu? Sí, sí Está siendo mucho mejor ahora Ahí lo tienes Ha cambiado Sonríe La distribución de los ataques Del Atlético de Madrid Más volcado sobre el área Sobre el área ¿Cómo me conoces, Kevin? Y la formación del equipo Tener algunos defensas En condiciones que... Lo que pasa es que lo dice Piter, tío Que nos tengan que meter Cuatro goles para espabilar Manda huevos Es que no lo entiendo, tío Manda huevos Mira, si de hecho Yo creo que el error Ahora ha sido cambiada Al 5-3-2 Cuando nos han clavado El segundo Qué bien, Estefán Porque los primeros minutos De hecho, Coque estaba funcionando muy bien De Paul también Lemar Pero luego Incluso Carrasco En el momento Vaya Carrasco La puesta a brear en la onda Echa vuelta a deshacer el equipo Sí, lo que decías tú Que no presionaba Estaba ahí Bueno, estamos diciendo Ya me toca otra vez defender Es que, Jesús, tío La imagen de Correa Sales Y la primera carrera, tío Presión Hago falta Bueno, pero no la fueras Totalmente Mira Carrasco Venga, vamos Que salimos Abre banda Vamos, vamos, vamos Venga Vamos, Rey Nildo Colónate, colónate Clávalo Vamos, Rey Venga, vamos Vamos, vamos No fuera de juego Yo creo, eh No, no, no Vale, vale ¿Por qué? ¿Por qué pita fuera de juego Si no ha ido más a presionar? Si no era fuera de juego Además No había fuera de juego Sí, sí, sí Era así, era Pero igualmente Es lo que más No era fuera de juego No había Un poco más Abre la puerta de mi casa Si está el portero Si está el portero La posición incorrecta Está Está el Barça Pues ahí con el portero Y mira No entiendo por qué pita fuera de juego Si va simplemente Ha ido ahí Sino impresionar Ya, por hacer intención Simplemente Ya lo pita A poco Hay intención Hasta que no me la toca pique Venga, vamos para arriba Si yo no he dicho nada Del fuera de juego Chavales Qué porro de jugo yo Le está costando más a Vético Madre Llevar el peso al partido Que no robar Aún me fumo yo El porro de Jesús ¿Sabes? Es un equipo Que le cuesta construir No, no, que se lo ha fumado He sido yo Madre mía Claro Era tan escandaloso Vamos, vamos, vamos Parecía otra cosa, eh Parecía que venía un balón Le venía un balón Un balón a carrasco, hijo Sí Era tan exagerado Fue la juego Que no aparecía Ni en la imagen O sea, que de lo lejos Que estaba No se veía En la imagen Sí, eso es justito Eso es justito Justito Yo pedía Yo tiraba líneas Cuidado con las líneas Que lo mismo tiran la línea No es, eh Igual el gol Igual el gol Escuchad En una final de Champions Fue algo parecido Y fue el gol de Madrid, eh Allá por Milán Bien, Reynildo Vamos, Rey Vamos, mi Rey Vale, mi Rey Como lucha Reynildo Joder, joder, joder Carrasco, dale Carrasco Dase la Rey Dios Toca la Rey Carrasco Carrasco tiene que vivir ahí Tiene que vivir ahí No puede defender, tío Pelota atrás Para el centro de Herrera Despejora Por lo menos la falta Ha sido fuera del área Ah, no, no ha pitado nada Si no falta Se ha tirado Únicamente correr a su lado Y ponerle el cuerpo Con eso vale Ah, la pulsada al Cholo ¿Por qué? Al Cholo no, al Cholo no Al Cholo no puede ir Al Cholo Que no puede ir al Cholo ¿A Xavi? Al Cholo A uno del banquillo Es que ya cuando vea este tío Vea a este tío Es que va por el Cholo Es que siempre va por el Cholo A uno del Barça, ¿no? Claro, claro, claro A el hermano, el hermano de Xavi Pero se queda ahí Ah, es el padre de Xavi, perdón A ver, hermano El padre, ¿eh? El hermano Es el hermano, ¿eh? Coño, decidme quién es El padre o un hermano El enchufado de Xavi El enchufado Ya está El enchufado de Xavi Igual quien sea Su primo es el de su voz Su primo es el de Xavi Venga, 10 minutos y les cuento A ver si da tiempo Es el enchufado de Xavi Hay que marcar uno ya Pero aquí pita la gente La gente desde que no hubo visto a fútbol alguna vez A ver si ha visto fútbol, sí Ojo, vamos ¿Cómo? ¡Hombre! Sí, claro Sí, claro También, también juego peligroso para vosotros ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Bien, Estefan! Bien, ahora bien Ahora bien ¡Ay, Felipe, cómo te hemos echado de pelo! ¿Cómo será de malo Gil Manzano que no le gusta ni a que le favorece, eh? ¿Cómo será de malo? ¿Estarán silbando? ¿Que no ha expulsado a Dama Tramostradores en la primera parte? ¿O qué están pitando? No, no, no Pues que madre mía No sé qué pinta Pero no ha puesto repetición tampoco, ¿no? Luis Suárez para Depol La pared Atención al disparo ¡Oh, intentó un pase! ¡Luis Suárez! ¡Oh, Lucho! Venga, va, tenemos Venga, vamos, vamos No, a tiempo, no, a tiempo Estaban poniéndole ahí a Bío Contra ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis con opciones? De remontar Si colamos ya, sí Si colamos ya Debe colar, tío Vaya atención, macho Venga, un bolito A este no Ah, vale que este pas Tampoco Es bueno, es bueno Buena, buena, buena Ojo, ojo, ahí, eh Sí, claro No lo ha dado, no lo ha dado Venga a la mierda, tú Sí, no lo ha dado Sí, no lo ha dado Sí, Xavi, sí, Xavi Xavi, vas a comer el huevo Xavi, hijo Es falta, pero no lo ha dado No lo ha dado No sé si le he dado o no Pero yo espero que no lo escuche Desde esa toma nos ha visto nada Ya lo que faltaba ¡Arby! Desde esa toma no hay un hito Tic-tac, tic-tac Colegiado mirando de reojo Lo que está, la guerra Que está habiendo en los banquillos A ver A ver lo que Xavi desahogándose con el cuarto árbitro Va a tener Xavi más amarilla De entrador que de jugador, tú Para el Barcelona Frenkie de Jong A punto de quedarse sin campo Levanta la bandera en línea Dice que es para el Atlético de Madrid Le pide a Carrasco El Cholo Similón Después de la asomanta hostia Han repartida fina parte Ya se queja del Barça, ¿no? Ese gestor Eso digo, eso digo Que se quejan de vicio ya Xavi Hernández a los suyos Vamos, vamos, vamos No, si jugó tiroso era Coño, si falta era Venga, que estamos contra uno menos Dale, 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 Yaní Hay que marcar Venga, coño 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 De hecho una pared con Des Cuélgara Cuélgara ¡Qué bueno! ¿Por qué? ¿Por qué no lucha? O sea, ya llevo viéndoles un par Que... Y la deja pasar Juan Fran, te echamos de menos Joder ¿Habéis visto el documental Del Cholo Última? Esa que se tiraba ahí Juan Fran ahí Que me hacía algo Llegaba Claro, claro, claro Claro, claro Y arrastraba ahí También, también Y Carlos Reinildo de momento Yo estar de Barra Había un jugador Que hacía paredes Con los contrarios No sé si era Pelé Ya no me acuerdo ¿Quién era? Mark Lenders Mark Lenders A propósito Había uno que tiraba A propósito A los contrarios Y hacía paredes Oliver Atom O Bamellán Se llama Estefan Xavis Ese señor No sé si lo conoces A ese es al que tienen que sacar Para cambiar el partido A Oliver Atom Y a Mark Lenders Pues no estaría mal Mark Lenders es Adama Traoré Mark Lenders Pollo abrazo Black hijo Sigue Lucho Sigue coño Claro Joder que tienen uno menos Venga no me jodas Vamos a presionarle Claro Claro Ahí Falta Falta Encima que no salen Que no salen Que no salen Claro 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 No salen Y se pone ahora a presionar En la net Si es que Nos falta tiempo Para remontar Nos falta tiempo A la vez Lo que nos ha sobrado Lo que nos ha sobrado es un gol O dos Falta donde Y nos falta esta gente Hombre Va a añadir mucho Eso es lo bueno Que van a tener que añadir mucho Debería No Debería Porque esta gente Yo ya me fío Que desesperación tío Es que yo estoy desesperado Ahora mismo Porque me doy cuenta De que estamos mejor que ellos Pero que no nos va a dar tiempo A remontar Hay que generar más ocasiones Tiene uno menos Y no estamos generando Las ocasiones Hay que probar el tiro Desde fuera Porque tenemos gente Que tira bien Si el Barça va a estar encerrado Si el partido queda así Nos quedamos a cuatro puntos Del Betis Y a once Del Sevilla No, y lo que nos adelanta A ver si por lo menos Conseguimos empatar Que no es claridad No, todavía no Venga, vamos Pero esto de despejar balones así Y a lo lomo también es ADN Barça O Lo de quitarse balón de encima Digo No es penalti Se tira Ahí está la caída de Carrasco Ahí no hay nada No Que va, no es penalti Se han llevado Si no lo ha pedido Si no lo ha pedido O el chaval O lo que sea No es lo que lo va a apreciar Su edad desde aquí Que buscaba su minuto de gloria Sin haberlo conseguido Lo del minuto de gloria Ya puede añadir 10, eh Con la molestia de haber interrumpido el partido Deberían añadir mucho, eh Pero bastante A ver cuánto añade El que ha salido era primo de Xavi Que ha ido a hablar con el hermano Pero No nos va a dar tiempo Como no marquemos ya No nos va a dar tiempo 6 horas Hacemos un extensible, ¿no? Con el partido Hasta que se mueren los jugadores Joder, con él Vale, vale, vale Vamos a atacar Pero hay que tirar a puerta Es que no tiramos a puerta Hay tiempo Hay tiempo Calma, por favor Que estamos muy acelerados Calma Hay tiempo Tío, lo que vamos a hacer es esto, tío Esto es lo que no podemos hacer Hay tiempo Vamos con tranquilidad, tronco Tocca atrás Tocca atrás Tocca atrás Lo deja atrás, tío Lo deja atrás, tío Lo deja atrás, tío Lo deja atrás, tío Creo que este partido Escucha, creo que este partido Llorente y Y Griezmann Le hubiera venido bien, eh Progresivamente Ha notado mucho, sí Griezmann y Llorente Tiene a Luis Suárez Vamos a dejar el partido Es que es la primera parte, tío Vamos a dejar el partido En la primera parte Tocca atrás, tío Tocca atrás, tío Mínimo quedan siete Siete quedan mínimo Entonces O deberían de quedar, perdón Deberían Es que la primera parte Ha sido un desastre Y en la segunda No estamos generando ocasiones Pelota para el Atlético Ahí va Hay que salir de ahí Hay que salir de ahí Bueno Aquí nos expulsa A este Ahora Para Héctor Herrera Pero supongo que la falta Será favorable Al Atlético de Madrid Porque le estaba agarrando Sergio Busquets Pero puso la mano después Era que ha pasado Joder, pues si O sea que la agarra Sergio Busquets Y la tarjeta es para Herrera Yo no lo entiendo A esa falta para ellos Están de coña ¿Verdad, no? Va a pitar la falta De estos sin desastre ¿Le agarra? ¿No? ¿O qué pasa? Es que yo no entiendo Exactamente La falta Aquí lo ve No, no, no Os acordáis de la dama, ¿no? La primera parte ¿Os acordáis? Ese cacho, tío Os acordáis de la dama La primera parte, ¿no? Que no fue en la María Pero es falta a favor Ojo Falta a favor del Atleti Y tarjeta para el del Atleti Es que esto es lo nunca he visto Yo jamás en mi vida He visto algo así Nunca Seis minutos Pero a esto Jensú, a esto es lo que yo me refería Con la distinta bala de medida La de la primera parte de la dama No es ni siquiera amarilla Por el corazón que le suelta Un corazón entre la regla Y esta que pone en la mano Que me parece falta y amarilla Lo es, pero la del Barça no Y todavía saldrán quejándose Los del Barça del arbitraje Y una falta más a base Es increíble Me parece duro Porque no parece que sea el momento Ahí lo ven Se le ha quedado el tobillo Que tío, pero es que tío Ahí no saca tarjeta Ahí no saca tarjeta Hasta se tiene que salir y todo Se le ha quedado la pierna clavada Se podía hacer pulsar Seis es poco Y ahora encima estamos contra uno menos Porque estos tíos son unos guarros Y ya está El partido está acabado ya El Barça ya no quiere jugar Seis minutos añadidos El Barça ya no va a jugar El Barça va a coger la pelota Que es lo que haría El Barça quiere caer la pelota Y pelotazo arriba Marcardo cuáles ahora mismo Es casi imposible No puede Es casi imposible No puede Está cojeando Pobre hombre Hombre no tío Que ha cojado uno de los dos Está el guas jodidísimo Ferrer entones con lo guarro que es Va a perder más tiempo ahí Herrera tío Herrera Herrera te sobra eso Herrera Te sobra eso Herrera Recién fichado Vaz Y ya no lo han lesionado Pobre puta madre Te sobra esto Herrera Te sobra Te sobra Te sobra Pero es lo que comentaba La primera parte Que al final Los jugadores de Arendtis Se calientan también Y con razón Daniel Vaz está Completamente cojo Vamos a ver El alcance de la lesión de Vaz Es que yo no sé Por qué está jugando Si está jodido Que se vaya Ya está Porque esto ya no se lo hace Nada chicos Ahora sí que ya Tranquilos que hay tiempo No ya no capullo Antes había Y así Que eran 6-7 fáciles Hombre Tiempo de empatar puede haber Pero Si no hemos tenido una ocasión Casi en la segunda parte Vamos a tener ahora Dos claras No sé No lo veo Pau Lo mejor es que lo hago Directo yo Pau Allá paz Tanto Atlético como Barcelona Estamos en la mierda Y allá paz Porque esto Solucionado Al revés Mataros chicos Está Gil Martano Podéis pegaros Tenemos que sacar amarilla Estamos perdidos En el sentido En el sentido de que Ya no saben Mónica C Ya no saben Mónica C Pero lo demás Tiene que imaginar Hombre Claro Pero lo demás Creo que va a ser más golpeo Que otra cosa No sé yo Se le ha quedado A Javi Sí pero No sigues corriendo así Si es serio Te lo digo ya Lo digo por experiencia Estoy corriendo mejor Estoy corriendo mejor Ahora Te lo digo por experiencia Si es algo más No corres así Sí pero mira como cogea Pero que se vaya del campo Tío Porque para estar así Suárez que difícil es jugar Con el Atleti Madre mía Madre mía Vaya penal Madre mía Y no le ha tocado Bueno Pues nada señores Esto ya Está visto Yo lo que he visto Es que contra uno menos No hemos sido capaces De generar ocasiones de gols El partido parece Completamente resuelto Hasta por la actitud Ya de los jugadores Desmontado por completo al equipo Claro Con un Barça tan cutre Tío Pero Con un Barça tan cutre El 3-1 que teníamos Lo remontamos Por eso es un Barça muy cutre Y pero tener en cuenta Tener en cuenta una cosa El Barça con uno menos No se ha desmontado O sea Ha sabido jugar con uno menos El Barça lo ha hecho bien El Barça con uno menos Lo ha hecho bien Y de hecho En la primera parte El Barça lo ha hecho perfecto O sea Ha llegado las tres veces Hayan sido de rebote o no Pero ha llegado las tres veces Y él ha aprovechado Y eso al Atlético Pues Pues tiene que mejorar Lo que no puede ser Es que ningún futbolista Lo que hablamos de los demás partidos Que saquen un córner Y ya solamente del córner Ya sepas que va a ser O gol O ocasión de gol Cuando chuta un rival O gol O ocasión de gol Y es que eso no puede ser Eso no puede ser Lo que no puede ser Tío Es que la actitud Que queremos en la segunda parte No la tengamos en las primeras Tío Porque No entiendo El ADN del Cholo No es indescribido El ADN del Cholo Siempre ha sido el 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 Nah No le vamos a ver No le vamos a ver Lo de vas a grabar No le vamos a grabar Quinta Bueno Ahora por Silencio y el momento A ver Chicos Carlos Y Toda la gente El chat No os calentéis Por cierto Carlos No digas de la Champions Tío Que parece madridista Y entre tú y yo Chintura del Barça No empregas con La misma Champions Vale Y para empezar Nosotros somos campeones de liga, y no entremos en este juego entre gente del Barça y el Atleti no, yo no voy a entrar yo pensé que la gente del Barça sabíais un poquito más de fútbol que lo del Madrid no empecéis con... chicos, allá paz en el chat allá paz enhorabuena lo del Barça ha hecho un partido hace y ha ganado ya está ya está, ya está, tranquilo chicos relax ahora como voy a clase con un 4-2 a ver con la camiseta del Atleti a ver Javi, que es un partido que tampoco es que hayamos perdido algo silencio, silencio y ya está, es lo que hay que mejorar voy a darle volumen a esto hasta adelante queda mucha liga y vamos a pelar hasta el final Javi, 30 goles en 23 jornadas es una cifra que hasta ahora nunca le había pasado al Atlético de Madrid en los últimos años sí, claro que nos preocupa los números no son como queremos nosotros pero ahora no podemos cambiar nada solo podemos trabajar y bajar la cabeza y solo nos queda trabajar y pelar a lo que queda es curioso que el equipo parece que se muestra más fuerte más peligroso cuando está en una situación adversa lo digo porque no habéis podido manejar ese resultado a favor con el 1-0 cuando os habéis colocado por delante y sin embargo sí que ha cambiado las tornas cuando estabais prácticamente contra las cuerdas con 4-1 abajo sí, eso nos pasa esta temporada que esperamos a perder para empezar a jugar como queremos nosotros no sé qué pasa por la cabeza o por algo pero eso hay que cambiar ya porque quedan 16 fechas yo creo 17 y eso hay que cambiar si queremos estar en la Champions League y cuál es la solución porque lo de venir diciendo en los últimos partidos en las últimas jornadas tenemos que trabajar tenemos que seguir trabajando entiendo que estáis trabajando pero los resultados no terminan sí, claro eso es el fútbol a veces trabajas y no te sale a veces te salen las cosas pero hay que insistir porque si no existe más fácil es bajar los brazos y nosotros no vamos a bajar brazos hasta el final gracias Avic chicos, para un momento Adri vamos a ver estamos aquí para pasarlo bien y disfrutar los piques sobran por el chat está bien picarnos un poco pero gente y más entre base a Leti coño que vamos a la misma luego entonces chicos los piques está bien pero hasta cierto punto entonces que sí jiji jajabo y ya está pero es tontería que estéis entre vosotros porque nosotros ya te digo es que nosotros los que estamos aquí en el directo nos da igual lo que comentéis en ese rollo entonces escúchame ya está claro el pique está bien pero está dejadlo de gilipolleces que habéis ganado enhorabuena y a los que somos del Atleti estáos quietos me parecen también tontos entrando al juego buen rollo buen rollo claro, claro, claro es un punto partido son muy de Barcelona pero son de la chandeo y la gente escuchadme que haya buen rollo y ya está claro tío y escuchadme y la gente que ha preguntado no sé quién ha sido y cómo voy yo no sé dónde con la camiseta de Atleti no me hayan metido 5, 4 u 8 nosotros sentimos los colores entonces ¿cómo voy yo el lunes al instituto si puedo a la universidad con mi camiseta de Atleti y ya está y ya está chicos ese buen rollo limpio cero insultos cero toxicidad buen rollo y sobre todo respeto chicos sobre todo respeto claro nada chicos vamos a pasar ¿cómo habéis visto el partido? a ver yo la primera parte lamentable o sea yo creo que habría que mejorar la primera parte por todos los puntos no se salva ni uno la segunda parte sí que es verdad que ha mejorado un poquito sobre todo al principio ¿no? ha mejorado por lo menos ha dado la sensación de que se podía remontar ¿no? aunque ha venido un gol pronto del Barcelona pero aún así daba la sensación ¿no? de que el Atlético había cambiado estaba mejorando ¿no? a pasos pequeñitos pero bueno yo creo que hay que mejorar muchísimo sobre todo en defensa o sea lo sigo diciendo partido tras partido yo creo que este Atlético a mí no me representa en defensa la verdad muchos huecos no da la sensación de seguridad atrás y eso yo creo que lo primordial lo que tendría que mejorar el Atlético sí o sí yo yo si pudiera hacer un cambio es quiero al Atleti después de los cambios me da igual que me metan 8 en cada partido quiero al Atleti después de los cambios el momento que sale Correa que sale Cuña y no sé quién más había por ahí es que el Atlético de Madrid es otro nuevo tío lucha corre presiona ataca tío no sé qué pasa hay que cambiar nuestra mentalidad y obviamente que el equipo se forma desde la defensa y es algo que han dicho hasta se han preguntado a Xavis que qué pasa entonces lo primero a corregir es la defensa pero no la defensa los cuatro de atrás no el equipo defendiendo me refiero al equipo defendiendo porque desde ahí es donde se generan las ocasiones arriba entonces es lo que nos falta tío Cavi tú te acuerdas creo que era contra Locomotiv de Moscú un córner en Champions hace tres o cuatro años un córner que sacamos mal y baja Llorente baja diez del equipo corriendo como pues eso mientras que no tengamos eso nada hoy ha habido dos dos equipos en el campo uno que si le ha puesto ganas ha ganado la disputa como ha sido Barcelona y otro pues que ha reaccionado en el minuto 60 del partido y ha sido muy complicado y más jugador tienes un 4-1 o sea yo creo que el Barça ha jugado sus bazas sabía por dónde podía hacer daño al Atleti que era por las bandas y yo sigo diciéndolo la defensa hoy para mí Sabes y Jiménez hermosos no han estado mal quizá a Bersalico si le he visto flojear un poco la primera parte hasta que la han cambiado pero evidentemente creo que en el segundo gol se le escapa la marca de Gaby a Carrasco luego en el cuarto Joao se le va Alves entonces así es muy complicado es muy complicado para mí hoy el Barça ha sido mejor en el sentido que ha sido mucho más efectivo ha tenido más intensidad y luego evidentemente ha aprovechado sí ha aprovechado las ocasiones y con 10 ha sabido conservar el resultado que no se jugara hacer otro juego ese que Xavi no le gusta tanto o criticaba tanto al Cholo pero hoy el Barça la segunda parte ha sido ADN Atlético de Madrid Marrullero no dejar jugar que me parece correctísimo que han hecho lo correcto para llevarse los tres puntos pero lo que no se puede ser es tan cínico de criticar una cosa cuando está jugando al balonazo a cortar el juego a no dejar jugar entonces bueno yo lo que sí que veo es que al final esto de analizar el fútbol el fútbol son partidos son fases y evidentemente en el Atleti necesitamos un líder lo vengo diciendo toda temporada alguien que se plante ahí lleva ya creo que es el cuarto partido o el quinto ya o feliz titular en ninguno hace nada no es que hoy haya sido mala suerte no es que en los otros cuatro que ha sido titular no aporta nada aparte de algún control algún regate pero cuando uno quiere ser líder te echas el equipo a la espalda y lo levantas como tantos y tantos partidos he visto por ejemplo a Messi con un Barça hace unos años que estaba requeando pero aparecía Messi esos partidos que en el Madrid estaba requeando aparecía Ronaldo y bueno si tú quieres una estadía mundial estoy contigo a Peter ahí hace falta un líder y por ejemplo Koke hoy tampoco ha estado yo sé que tú tienes muy mal visto a Joao Félix yo últimamente estoy teniendo muy mal visto a Koke pero ¿por qué no ha jugado mal hoy? Koke no lo está mal hoy como Koke que se tiene que echar el equipo encima y que la primera parte lo tiene que cambiar el Cholo porque no ha hecho nada o sea el medio centro Peter hasta tú lo has comentado estaba siendo un circo ya estaban paseándose por el centro del campo y ahí y ahí donde vienen los problemas ¿no? como ha dicho Peter durante el partido cuando un medio centro un equipo por el centro no está bien físicamente no está bien planteado si vienen los fallos luego atrás en defensa y ahí es donde donde estamos pecando ¿no? tanto en medio centro como a veces en defensa cuando uno falla el medio centro falla la defensa y es que te crean ocasiones por doquier o sea en cualquier lado en cualquier ángulo que si huecos que si el otro no cubra bien que si Joao Félix estaba cubriendo al césped no sé han habido muchas cosas han habido muchas cosas muchísimos fallos que tendría que mejorar el Atleti si quiere llegar a algo si quiere llegar a algo porque como pinte así estos partidos en Champions es que nos vamos a la primera de cambio a la primera de cambio nos vamos yo yo estoy a favor de que el Cholo tiene una una barra preparada para el Champions porque si no no me explico muchas cosas yo creo que ya lo dijo el calendario el calendario que nos viene es asequible a priori yo creo que este Atlético el que habéis visto hoy es el que tenemos tenemos mucha baza arriba que se pueden venir goles en cualquier momento pero atrás somos un caladero y es el Atlético que tenemos bueno yo yo voy a decir para mí deberíamos de jugar 4-4-2 que yo creo que el equipo está mejor estructurado con un 4-4-2 mandaba yo le ponía de titular porque ha demostrado por lo menos hoy lo que le hemos visto que es un defensa en condiciones luego Joao Félix pues el resumen para mí de Joao Félix ha sido el gol de Alves el gol de Alves es culpa de Joao Félix porque no va a defender le deja completamente solo y es lo que dice Peter que un tío así yo no le quiero en el campo por muy bueno que sea técnicamente yo quiero un tío que cuando haya un balón que le viene un rechace o algo al equipo contrario que luche por ese balón no que se quede parado y le deje rematar bueno y en general lo que hace falta para mí es más presión más intensidad y jugadores como Correa que contagien el entusiasmo a los demás porque es que si no no hacemos nada y así es lo que veo y no sé el próximo partido ¿cuándo es? ¿contra quién? te lo digo te lo digo contra el Getafe el sábado que viene a las 9 de la noche ese partido hay que ganarle sí o sí ahí no puede haber otro el Getafe viene fuerte también sí viene en racha de resultados positivos yo estoy contigo Adri hoy yo creo que Coque ha empezado bien el partido con el pase que le ha dado Luis Suárez en el primer gol pero es cierto que hay una cosa que he hecho en falta de Coque y lo hemos comentado en muchos directos y es el liderazgo creo que al final lo que contagia por ejemplo gente como Gabi Godín ese carácter esa garra Coque no lo sabe transmitir al equipo luego se ha sufriendo un arbitraje que creo que es vergonzoso la primera parte la somanta de hostias que la han pegado ya o Félix y compañía que partido de liga lo dijimos que depende del partido de liga claro un capitán eso no puede ser tú ves imágenes como antes Sergio Ramos tal no sé busques se comen al árbitro y Coque tú no te puedes acercar aquí en plan no 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 es que de hecho se borra se borra del partido a ver si te pitas una falta yo creo que en ese aspecto te doy la razón creo que hoy Coque como el resto del equipo se ha desactivado a partir del minuto 10 yo creo que se han visto con el 1-0 y 2 jugadas se han desactivado y creo que ese líder tiene que ser el capitán yo me reitero que he hecho mucho de menos a Saúl creo que Saúl era un tío que aportaba muchísimo al equipo y como ha dicho Jesús me ha gustado mucho tanto Vaz como Reinildo creo que lo han hecho bien espero que lo de Vaz no se agrave y bueno pues borrón y cuenta nueva darle enhorabuena al Barça creo que ha sido justo vencedor hoy y nada nos queda mucho mucho por mejorar nos queda mucho trabajo sí mucho trabajo y creo que esto ya se empieza a agudizar y ya todos nos estamos dando cuenta que no es cuestión de nombre ni de quien saque ni si es uno titular si está Luis Suárez si está Acuña si sale Joao Fél y sale otro porque es que salgan los que salgan hacemos exactamente lo mismo porque por desgracia hemos tenido que rotar y llevamos 8, 9, 10 partidos que los resultados por desgracia son los mismos a quien salga entonces creo que esto es una cuestión de que se siente todo el equipo no creo que sea que tenga que ser el Cholo el que lo siente yo creo que eso tenía que ser una cuestión interna entre los jugadores mirarse a la cara y decirse lo que tiene que haber hace poco puse las imágenes de Luis Aragonés cuando decía que por los civiles por los criminales íbamos a estar en Champions y el tema de a mí no me echan por hacer el gilipollas que está haciendo este grupo creo que estamos haciendo el gilipollas creo que es una de las mejores plantillas que hemos tenido pero yo creo que cuando no hay no hay no tenemos un líder ya está es así yo si lo digo pero yo creo que aparte de eso aparte de la falta del líder falta de intensidad en el equipo en sí porque un tío solo no te va a cambiar el equipo si la pregunta es ¿por qué nos vemos lo que hemos visto después de los cambios desde el principio? sé que esa es la pregunta tío esa es la pregunta que os hago porque hemos colado el gol hemos colado el gol hemos ido atrás yo tengo una pregunta general si hace años nos marcan un gol ¿qué hubiera pasado después del gol si está Godino o Gabi en el campo? ¿vosotros creéis que pase? tenemos que salir de ahí tenemos que salir de ahí porque gente como Godino y Gabi no vamos a tener es la realidad vale vale pero ¿qué hubiera pasado si nos meten el primer gol? hubieran pegado ahí 20 voces hubieran pegado 5 voces pues claro pero no lo entiendo no lo entiendo no pero es lo que estamos hablando que al final hemos está muy bien ¿no? como el tema de vamos a traer super estrellas y cosas de estas pero al final el que se hace fuerte en un vestuario son los líderes yo creo que hay jugadores que tienen porque ahora mismo a Luis Suárez ya con la edad que tiene y sabiendo que este es su último año y que en 4 meses se va tampoco le puede exigir que se juegue la vida y que se pueda lesionar de gravedad y se pierda el mundial y se pierda tal porque no lo va a hacer evidentemente porque ya le has dicho abiertamente que no le vas a renovar o sea también es el problema o sea abiertamente da igual lo que hagas tú ya le has comunicado a Luis Suárez que no sigue con lo cual hay que ser consecuente con el nivel de compromiso de los jugadores a raíz de lo que le das pues si tú tienes jugadores que te están pidiendo salir como pasó en verano con Tripier pues tío a la planificación bien deja salir en verano a Tripier planifica de una puta a ver bien la defensa porque ahora en el euro los jodes vivos si a Filipial le vas a tener que dejar salir porque el tío se quiere ir pues véndelo en junio coño y ficha un lateral en condiciones pero que vivimos de retales y no podemos seguir construyendo este equipo con retales y es una realidad entonces al final hay muchos flancos abiertos dentro del equipo y creo que también pasa por la directiva jugadores como Oblak jugadores hay muchos jugadores dentro de la plantilla que están pidiendo una renovación esto empieza a ser inestable y esa tranquilidad que tenían los jugadores ya no la tienen todo eso influye en los resultados entonces hay que empezar a plantearse ya que esa temporada hay que salvarla como se pueda yo estoy con Neme que podamos hacer algo más en Champions pero habiéndolo visto ya si no ganamos un Barça así te golean va a ser complicado y empezar a pensar y empezar ya a pensar en el año que viene y ya está y oye esto el fútbol son resultados hay jugadores que pueden ser buenos o malos tío ese es tu rendimiento y a partir de aquí me da igual que sea Mecoque Joao Félix o Sampito Pato tío yo estoy muy tranquilo tío a ver es verdad que los partidos no son buenos pero yo confío un poco cuando vimos el Choror Niguero dijo de Joao Cae que porque un equipo regular puede ganar una Champions también pienso que los equipos de arriba lo siento yo el Betis que gane todo lo posible pero el Betis va a desinflar el Sevilla ya lo hemos dicho mis veces sobre todo Peter y yo que es un equipo de ida sin vuelta que ya lo está demostrando y arriba vamos a estar los de siempre es que no hay más vamos a estar los de siempre ahora ha estado bonito pero ya lo veréis yo es que confío que en el Atleti puede volver a subir ganar la Liga ganar la Liga no pero estar arriba yo recuerdo que hace dos años la Champions la ganó un tal Chelsea que a mitad de temporada de enero echó al entrenador estaba el equipo deshecho la Premier salvaba los trastos no se metía ni en Champions y ganó la Champions o sea todo es posible quedan partidos con este equipo todo es posible con este equipo todo es posible tenemos un equipo tenemos un equipo que ha ganado una Liga un equipo que es capaz de lo mejor pero también de lo peor y últimamente estamos viendo la cara la cara mala de la moneda y es así que puede dar la vuelta esto yo confío yo confío si no confiamos nosotros quién va a confiar pero pero está chungo yo no sé si necesitamos una racha de tres partidos ahora que nos vienen contra Osasuna Getafe no sé si el Celta también no me acuerdo quién era eso es era Getafe Levante y Osasuna la racha de estos tres partidos que vienen que a priori somos los favoritos para que el equipo se levante y coja la confianza de sí mismo no sé si hace falta eso yo no sé si hace falta que alguien vete a cuatro voces no lo sé pero confío 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 en el equipo y toda la temporada pues eso a salvarla a salvar la temporada Steven a ver si le pega al Cholo 2 a Joao Félix que están parados es el mismo la misma reflexión que en su día hacía con Lemar a mí Lemar me parece un tío buenísimo hoy para mí ha sido de lo más potable del equipo cuando Lemar se metió en dinámica empezó a defender empezó a hacer las técnicas del equipo empezó a ser esencial para el equipo recuperar titularidad es un tío que hace un año y medio estaba más fuera que dentro del Atleti de hecho no se fue por el dinero que no recuperaba los 70 millones que invirtió en él y para mí ahora me parece hostia Marta Marta según dices adiós pero cómo puedes decir eso Marta vienes con un porro encima Marta Marta vienes con un porro encima perdón Pite que te haya cortado es que me ha chocado Marta viene con cuatro porros ya hostia pero si sacas a Oblak le conté ojo que está le conté a su madre de suplente Marta Marta te voy a ir adelantando una cosa ¿vale? y a todo el chat eso que dices está más cerca de lo que tú crees es que es verdad si es que lo peor es que es verdad más que no lo van a echar se va a ir se va a ir el 30 de junio y no es coña le conté a su madre hay que confiar y le conté a su madre tú me caguen no pues le conté está cedido que también se espira en junio pues nada el chaval es biliar que venga el coleta que si no como se llama no gilbridge gilbridge ibo bueno chavales chicos chicas no sé si queréis haceros un poquito de spam os dejo si yo voy a hacer spam literalmente porque me empieza directo en nada chicos o sea que os espero en mi canal Javi16 vamos a terminar el pokemon chicos abres directo ahora o luego Javi si vas a hacer raid lo abro ya ahí ahí como vete como vete hombre no tú tampoco sois a lo que te quiero decir aprovechamos el uh chicos vale javi abre su directo y tal nada chicos seguidles que son buena gente peter de hecho está ahora comentando mucho en en instagram y tal está dando sus declaraciones está dando el callo peter a tope y nada chicos neme hace directos en twitch jesú también lo que pasa es que jesú ahora no sé dónde está creo que se ha ido a llorar mira aquí os dejo arroba peter atm media tanto tiktok así que nada chicos esperad 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 aún no no me alíes os alojo os quiero no me alíes Adri si si yo voy a poner javier 18 vamos steven vamos a tomarnos un par de agua yo quiero hacer una cosa blanco y ha podido hacerlas pero yo lo quiero en mi equipo aupa atlético a ver si me llevo 5 o 7 cuba libres y me alegro un poquito a ver tampoco hay que tirar hate a ningún jugador en concreto chicos yo creo que ha sido fallo del equipo en general y esto se tiene que remontar entre todos no hay otra no hay otra somos un equipo y hay que defender a los nuestros como siempre como siempre lo hemos hecho ya llegarán momentos mejores el sábado a darlo todo ahí contra Getafe ya llegarán momentos mejores y nos acordaremos de Black nos acordaremos de Joao nos acordaremos del Cholo pero a día de hoy hay que seguir trabajando como diría el Cholo partido a partido y ya está tío no queda otra si no crees quién va a creer si no creemos nosotros quién va a creer si no creemos nosotros en nuestro equipo va a creer Xavi yo confío en mi equipo yo confío en mi equipo ya no va a creer ni Dios cuando me digas ya está yo estoy ya yo estoy ya ok chicos pues nada muchísimas gracias a todos por los follows por las suscripciones y por estar aquí con nosotros muchísimas gracias de verdad soy solo grande chicos y mañana a clase con esta mañana todos con la rojiblanda aquí nada más que se agacha la cabeza para besar el escudo gente da igual el logo peter eso es bueno eso espera espera entra en la raid chicos para entrar en el directo con Javi que están hablando del atleti chicos veniros el escudo ¿qué pasa Drago? el escudo chao chicos chicos chao 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 chao